El calicilicio tiene cuántos electrones en su última capa de valencia? Cuatro. Y el germanio también. Esto es muy importante para nosotros, que tenga cuatro electrones en su última capa de valencia. ¿Por qué? Bien. ¿Por qué el átomo viene compuesto de qué? El átomo viene compuesto de un núcleo y en tu núcleo vienen unos elementos que son muy pequeñitos. Normalmente se trabajan como de color rojo. ¿Sí? De color rojo. ¡Qué pena! Y hay otros elementos que se trabajan como de color plateado. ¿Sí? Entonces que son dos elementos. ¿Sí? Como de plateado. Voy a trabajar acá estos dos. Entonces los de color rojo, los ya son control C y control B y los otros elementos de color como plateado. ¿Sí? En el núcleo. Entonces en el núcleo. ¿Sí? Vamos a hacer esta teoría que sea como agradable. Que sea una teoría agradable, pero importante porque esto no se puede trabajar sin teoría. ¿Sí? Entonces en nuestro núcleo tenemos dos elementos. Inclusive esos elementos internamente vienen ya compuestos de otros cosas. ¿Sí? De otros cosas que se están descubriendo. Los físicos, teóricos, prácticos los están descubriendo en este momento. ¿Bien? Entonces, estos señores que vienen dentro del átomo. Viene uno por aquí y viene otro por aquí. ¿Sí? Son... ¿Quiénes? Entonces unos son los protones. Unos son los protones. Y otros son los... Neutrones. ¿Qué bueno? Los... Protones y neutrones. Entonces, coloquémoslos todos como... No, esto coloquémoslo de color rojo. Lo estamos trabajando con rojo. Los protones los vamos a colocar como de carácter rojo. Don Proton. Y Don Proton está en el núcleo. ¿Sí? Don Proton está en el núcleo. Entonces Don Proton está por aquí. Y Don Neutrón. Don Neutrón está también por aquí. ¿Bien? Pero no son los únicos que acompañan aquí al átomo. Si no son los únicos que acompañan al átomo. A nuestro átomo lo acompañan varias capas de valencia. Que en este momento los voy a simbolizar o aladas. ¿Sí? Van a simbolizarse o aladas. Tienen varias capas de valencia. Y esas capas de valencia, el ideal de ellas es que tener normalmente, su ideal es tener que tener ocho electrones en su capa, en su capa de valencia. En las capas de valencia a ellos les interesa siempre tener ocho electrones. ¿Sí? Es como su objetivo. Búsquenlo, lo busquen, lo buscan como sea. Es tener siempre ocho electrones. Como siempre ocho electrones en sus capas de valencia. Entonces acá van dos electrones más otros dos electrones. ¿Sí? ¿Cuántos van? Van cuatro electrones. Pero buscan siempre tener ¿cuántos? Ocho electrones. Ellos buscan tener siempre ocho electrones. Entonces ellos van a estar moviéndose en esas capas de valencia. Van a estar continuamente moviéndose. Y generando energía. Por eso el átomo, los átomos son distintos. Son distintos. Y en la tabla de periódicos ustedes van a observar que los elementos químicos. Que en estos días como que escuché que se acabó de observar un nuevo elemento químico que se encuentra en la luna. ¿Sí? Esos elementos químicos que están en la tabla de... En la tabla, nuestra tabla de valencia. Pues quieren siempre encontrar un... Como un balance de su capa de valencia que tengan siempre ocho electrones. Que siempre hayan como ocho electrones. Es como el balance que quieren encontrar siempre. Ahora hay unos elementos como mostramos en este momento en la tabla periódica. Que es este señor. Y este señor que ustedes van a jugar mucho con el silicio. Con el germanio. Van a trabajar mucho con el carbono. Que también tiene cuatro elementos. Cuatro electrones en su última capa de valencia. Y van a trabajar mucho por ahí con el oro. ¿Sí? El oro. El cobre. ¿Sí? El oro, cobre y bronce. También van a trabajar muchos con eso. ¿Sí? Y se me perdió el oro. ¿Dónde está el oro? ¿Cuál es? El oro es... Mire, la platino. El oro. Q. Cobre. El cobre. Sí. Van a trabajar mucho con esto. ¿Dónde está nuestro oro? El oro se perdió. Se me perdió la verdad. El oro. Tenemos que es... Uy, hombre. Eso sí está grave para mí. Que oxígeno, cloro, el oro... El oro del número 79. Hola, el au. El au. Gracias. Gracias, compañero. Entonces tenemos el au, ¿cierto? Ese es el oro se va a trabajar mucho. Entonces, en el oro... Ese es el señor oro. ¿Cuántos elementos tiene en su última capa de valencia? ¿Sí? ¿Cuántos electrones tiene? El oro o el cobre vamos a trabajarlo. El zinc se puede trabajar. ¿Sí? Porque hay otro elemento que se está trabajando últimamente que es el argón, ¿sí? Y el xenón. ¿Sí? Argón y xenón. Pero bueno. Estos dos, el silicio y el germano, tienen unas propiedades, ¿sí? Que nos ayudan tanto en los electrones. Y de los electrones se empezaron a ayudar también a hacer unos transistores. ¿Sí? Entonces, me voy para este señor, para el silicio y el germano. Y esos tienen cuatro electrones en su última capa de valencia. Tienen cuatro. ¿Vale? Estos señores, al traerlos aquí, entonces van a tener cuatro. ¿Sí? A ver, solo traigamos esta. Y en su última capa de valencia van a tener cuatro elementos. Cuatro elementos, entonces, colóquenlo con el calor, ¿qué? Naranja. O verde, colóquenlo también. Sigan trabajándose como verde. Entonces, tienen cuatro. Uno. Dos. Dos. Tres. Y cuatro electrones en su última capa de valencia. Y los voy a llevar a esa capa de valencia. Esos cuatro electrones los voy a llevar. Entonces, vamos por aquí uno. Vamos por aquí dos. Vamos por aquí tres. Y vamos por aquí cuatro. Bien. Entonces, tienen cuatro. Listo. Ahí va una parte. Creo que esa parte está como bien explicada. Ellos tienen cuatro electrones en su última capa de valencia. Entonces, un señor, no me acuerdo el nombre del señor en este momento, de ese físico, ¿sí? Se empezó como a echar un cabezazo muy bueno. Genial. Y ese cabezazo que él dijo fue, venga, ¿por qué no hacemos una cosa? Unamos dos elementos químicos, ¿sí? Dos de esa tabla de valencia. Un silicio o Germania, ¿sí? Y si los unimos los dos, van a crear un enlace covalente entre esas dos vainas. Esos dos se van a quedar unidos. Y entre los dos, van a estar compartiéndose sus cuatro últimos electrones de valencia. Sus cuatro electrones que tienen, los va a estar compartiendo con este. ¿Qué va a formar? Van a formar que entre los dos, ya tienen en su última capa de valencia, los dos en sus dos últimas capas de valencia, cada uno con su última capa de valencia, van a tener ocho electrones. Y van a estar cumpliendo, ¿sí? Como el balance que ellos tienen, tratan de cumplir siempre. Ahí lo van a estar cumpliendo, ¿sí? Entonces, ese físico dijo, no, pues, hagamos como esto. ¿Listo? Entonces, sí, señores, ahí se están trabajando ya un enlace donde dos átomos están cumpliendo esos dos átomos. Su objetivo que buscan, que tengan en sus últimas capas de valencia, tener siempre ocho electrones. Bien. Bueno, esto es como un poquito teórico. Después de eso, ese mismo señor, creo que fue, el mismo señor dijo, ¿por qué no hacemos otra cosa? Entonces, traigamos varios elementos, ¿sí? Pares de ese elemento que puede ser el silicio, o puede ser el quién? O puede ser el germanio, ¿sí? Los colocamos en un, como en una, en un material que esté compuesto solo de silicio, solo de silicio, ¿sí? Y vamos a crear un elemento, que en este momento es un elemento totalmente, ¿qué? Que cumple su expectativa de los ocho electrones, o sea, que hacer imposible la conducción en ese elemento, ¿sí? Porque están cumpliendo con sus ocho electrones. Acá hay un par, dos pares, tres pares, cuatro pares. En vez de colocar este, voy a traer de una vez puros pares. Entonces, voy a coger esta, control-c, control-v, y empiezo a pegar esto más rapidito, ¿vale? Entonces, acá ya, ¿cuántos hay? ¿Cuántos pares hay acá? Acá tenemos ya que hay ocho pares, ¿cierto? De esos elementos. En un momento, a ver, ¿cómo no se llama? Ay, déjame los por acá. Ahí. Tenemos los ocho elementos. ¿Están viendo la pantalla? Hoy estoy hablando y no están observando. Estamos viendo la pantalla, ¿sí? Sí, sí, sí. Listo, gracias. Entonces, estamos observando la pantallita, y en la pantalla ya se ve un elemento que está compuesto, ¿sí? Por paridad. Por pares, ¿sí? Por puros pares. Listo. Entonces, ¿cuántos pares? Tiene un par. Tiene dos pares. Tiene tres pares. Tiene cuatro pares. Y cuatro de abajo son ocho pares. Tienen ocho pares. ¿Listo? Entonces, el señor empezó a trabajar esta vaina con un componente, como un componente electrónico-eléctrico. Un componente electrónico-eléctrico. Ya este le mandó un cablecito. Le mandó un cablecito. Quitemos ese cable de ahí. Colocamos como más ahí, por acá. ¿Vale? Colocó acá un cable. Ese cable, ¿sí? Conductor. Cable conductor, tenemoslo como de color que cobre. Se nos hace un color cobre acá donde lo vemos, como, como, cual, como, cual. Un elemento cobre como este. Este señor. Entonces, ese elemento lo empezó a trabajar y le puso un elemento conductor a un lado y otro elemento conductor a otro lado. O sea, un cablecito. Ese cablecito se acabó de dañar. Bueno, dejémoslo así adentro. Colocó este elemento y otro elemento por allá. ¿Dónde? Por ejemplo, por aquí. Colocó dos elementos conductores. Bien. Y dijo que cuando trabajaran esos elementos, ¿sí? Que pueden cambiar estos elementos de civilicio y germanio, pueden cambiar su estado. Su estado. Pueden cambiar de sólido a líquido y a gaseoso. ¿Sí? Hay un elemento nuevo que se está trabajando que viene en un cuarto estado, ni de sólido, ni líquido, ni gaseoso. ¿Sí? Estos pueden cambiar su estado, su estructura, que sea dura, que sea blandita, como un líquido, que se vuelva como un gas. Los dijo, pues, trabajémoslos y empecemos a eso, ¿a qué? A quitarle y ponerle, a quitarle y ponerlo, a hacerlos, a dobarlos. Vamos a trabajarlos, a quitarle y ponerle, ¿qué? Una carga. Vamos a quitarle y ponerle una carga, ¿vale? Entonces, si la vamos a quitar y ponerle una carga, pues, aquí, el señor dijo que al material que se están inventando, ¿sí? El material, pues no se están inventando, el material que están trabajando, en una empresa desarrolladora, ¿sí? Pues le mandáramos una carga, ¿sí? ¿Una carga de qué? Una carga adicional de un electrón. Una carga adicional de un electrón, por medio de un circuito. Entonces, ese enlace, que en este momento, ese enlace está siendo, ¿qué? Está totalmente estable, o sea, que va a impedir la conducción de la corriente, ¿sí? Dijeron que al hacer el elemento, que al hacer el elemento, colocaran en uno, uno con una impureza, de este electrón, viene con una impureza de un electrón, a este le están aplicando una impureza, lo están dopando, ¿sí? Le vamos a colocar una impureza, este señor está impurando, se le está colocando una impureza, o sea que, estos están cumpliendo, su requisito de tener, ¿qué? Los ocho electrones, ¿sí? Estos están cumpliendo también, estos también están cumpliendo, todos están cumpliendo, ¿salvo quién? Salvo estos dos señores, si los ven que no le están cumpliendo, ¿por qué? Porque se dopó, y se impurificó el elemento, se impurificó el elemento, agregándole un electrón de más, ¿sí? Le agregaron un electrón de más, entonces, ¿qué pasa? Que cuando ustedes le colocan a esto, algún tipo de fuente de energía, que entregue corriente, o que entregue voltaje, alterno en el tiempo, o continuo en el tiempo, también podría manejarse, alterno, o continuo en el tiempo, van a llegar una cadena de qué? Electrones, una cadena de electrones, van a llegar una cadena de electrones, pero, tenemos un elemento que está siendo impuro, ya no tiene nueve electrones, si tiene, no tiene ocho electrones, sino ¿cuántos? Nueve electrones, tiene nueve electrones, al tener nueve electrones, ese señor, al tener nueve electrones, pues, para ellos, ¿qué es más fácil? ¿perder un electrón? ¿o perder los ocho que tiene? ¿no? Para ellos es más fácil, jalar ese electrón que tiene, lo jalan, acá, jalamos el electrón, y este electrón que está por aquí, ¿cierto? Que está en el circuito, en la fuente de energía que nos está entregando, si este señor electrón, ¿qué va a hacer? Va a ingresar al circuito, va a ingresar no al circuito, sino al material, va a ingresar al material, aquí, va a ingresar a este señor, que estaba impuro primero, ¿cierto? Porque el voltaje, es voltaje, fuerza electromotriz, una diferencia de potencial, esa diferencia de potencial, está entregando un electrón, y empujando a este otro electrón, este otro empuja a este, empuja a este, empuja a este, empuja a este electrón, y este electrón, y este electrón está entrando al material, que era impuro, que tenía un electrón de más, o sea, que entró a este, ¿y qué hizo? Empujó a este otro electrón, y le empujó a este otro, a esta par, ¿cierto? O sea, que a este, el que viene, está empujando a este, empuja a este, llega ahí, empuja a este, y entra acá, ¿sí? Entró acá. ¿Qué va a hacer acto seguido? Pues va, la misma diferencia de potencial, va a estar entregando electrones, ¿sí? Con una fuerza, para que este empuje a este, y al empujar a este, viene acá, y al empujar a este, viene acá, y este se empuja, y viene acá, ¿sí? Y vuelve el mismo principio, empuja, 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 y este empuja por acá, y otra vez, como la fuente no es como tal, empuja, 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 no se ha apagado, off, empuja, empuja, y acá empuja otra vez, ¿sí? Llega por aquí este señor, ¿bien? Que se me perdió por ahí el señor, ¿sí? Eso no pasa, en una fuente de energía, de voltaje, no pasa, entonces entrega, 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 y empuja otra vez, ¿sí? Y por acá, empujó, empujó a este, empujó a este, empujó a este, y otra vez llega acá, y la empuja, y después empujó otro ahí, empuja, 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 le manda una fuerza tan grande, ¿sí? Es como si ustedes estuvieran sentados en sus puestos, y llega alguien y los empuja en sus puestos, ¿sí? Ustedes van a tratar de hacer, aferrarse tanto a la silla, pero no van a tener, así ustedes tengan, sean unos gimnastas increíbles, que se la pasan en el gimnasio todos los días, no van a tener la fuerza suficiente, no lo van a tener, no lo van a tener, les va a tocar empujar al que estaba sentado en el otro puesto, y sentarse ustedes en el que estaba sentado ese señor, o sea que este electrón está entrando a sentarse en la silla donde estaba usted, y usted está empujando a su compañera, su compañera no tiene remedio más que empujar a su otra compañera, y su compañera empuja al compañero, y el compañero así, hasta que al final este señor empuja a otro, ¿sí? Y al final, ¿sí? Con su fuerza electromotriz, con su fuente de voltaje, su diferencia de potencial de tanto empujones, que al final, todos quedan dopados, positivamente, quedan dopados con un electrón de más, y al final, ese electrón, que inició la carrera, de empujar el electrón que estaba dopado inicialmente, ¿sí? ¿Está saliendo por quién? Está saliendo por el circuito, está saliendo ya por el circuito, lo que ustedes están creando en este momento es, que su elemento, semiconductor, que estaba totalmente, cumpliendo sus requisitos, que era no conductor, porque no quería, no quería, que hubiera un movimiento de electrones, porque estaban todos los electrones, en la última capa de Valencia, cumpliendo el requisito, al meterle, una impureza, de un solo electrón, a una impureza, de un solo electrón, y siendo movida, por una fuente, de energía, en este caso, voltaje, alterno, en este caso, puede ser continuo, empezaron a entregar, electrones, que hizo que, ese electrón, que estaba, dopado de más, a un solo material, empujara, jalarla a las malas, a los otros, y se fuera al otro, al material que estaba, estaba puro, entonces llegó acá, y este a las malas, tuvo que jalar otro, y otro, y otro, y ahí que se está generando, se está generando, un flujo, un flujo de electrones, o corriente eléctrica, puede ser continua, o directa, continua, si, de ese, o alterna, en el tiempo, así, como ustedes la quieran manejar, pueden meterle, a ese elemento, semiconductor, lo que quieran, si, pueden meterle, una fuente, de energía, alterna, o continua, bien, entonces, este es nuestro primer, nuestro, pues lo que es, ese físico, teórico, práctico, teórico, y después se fue a la práctica, si, también con estudios, de otros físicos, teóricos, pues, se ingenió, si, y lo llamó, N, lo llamó N, que si ese N está súper pequeñito, entonces, lo agrandamos, eso lo llamó, N, si, bien, acá está como un N, ahora, ahora, ¿qué? parte de un principio muy parecido, el otro elemento, el otro material, que es tipo P, es muy parecido a lo que se está explicando, traten, traten, traten de sacarlo ustedes, como físicos teóricos, porque el ingeniero electrónico, el técnico electrónico, el técnico, tecnólogo electrónico, es un físico, que conoce la teoría, pero la aplica, es un físico teórico, práctico, ustedes van a ser físicos teóricos prácticos, si, eso son ustedes, ese es su campo, esa es su área, ser físicos teóricos prácticos, entonces, hay un segundo caso, en el que, ¿qué pasa? hay un segundo caso, esperen que la lupa, la tengo abierta, porque la lupa me está molestando, no me deja, ya quité la lupa, listo, ahora, si, ya creo que puedo manejar esto mejor, o no, no, bueno, ahora vamos a otro Paint, entonces, hay otro segundo caso, en ese segundo caso, ustedes me van a ayudar, ¿qué puede pasar? ¿sí? si yo acá, a ese producto inicial, que estaba compuesto de una paridad, que tenían ocho, le metí uno de más, pues el segundo caso, que ustedes pueden diseñar, futuros físicos, teóricos, prácticos, ¿qué pueden hacer? en vez de meter ocho, ¿qué podríamos hacer? en vez de poner uno de más, impurificar el alimento, el material, colocando un electrón de más, ¿qué podríamos hacer? perdón, disculpen, ¿qué podríamos hacer en nuestro segundo caso? no poner, no vamos a poner, sino vamos a hacer lo contrario, se dieron cuenta, pues hagamos la otra, no solamente pongamos, ¿cuál puede ser la otra? ¿cuál podría ser la otra compañeros? en este caso, ¿cuál podría ser la otra? quiero que me ayuden, acá estamos poniendo un elemento de más, un electrón de más, en el otro caso, ¿qué vamos a hacer? en el otro caso, ¿qué se va a hacer? entonces, déjenme, quito, este señor, quito, este señor, entonces, en este otro caso, ¿qué va a pasar? vamos a centrarnos, solo en estos dos iniciales, pues ahí ya esos, dijeron, si antes estábamos, poniendo, pues hagamos otra vuelta, diferente, como el antónimo de esa vaina, si estábamos poniendo, pues ahora quitemos uno, impurifiquemos este par, impurifiquemoslo, y no metamos un electrón de más, sino, acá, ¿ven donde lo tengo señalado? ¿sí ven que acá está señalado? acá, este señor, ya no va a tener un electrón, sino le vamos a quitar un electrón, ya le voy a quitar un electrón, bien, entonces, lo voy a colocar como con un estado, ¿de qué color? bueno, rojo normalmente es cuando hay de más, y negro es cuando hay de menos, entonces, en la explicación anterior, todo ello es rojo, negro es cuando hay un hueco, ¿sí? negro es cuando hay un hueco, para hacer la diferenciación, lo voy a colocar como azul, entonces, este señor, es un hueco, que no tiene un electrón, no lo tiene, es un hueco, pues, tomando el ejemplo anterior, tomando el ejemplo anterior, lo que vamos a hacer aquí, es meter ese huequito, y lo vamos a meter, ¿dónde? vamos a meter, acá, ese huequito, lo vamos a meter acá, ¿sí? igual que en el ejemplo anterior, le voy a colocar un cobre por acá, a ese material semiconductor, y a este también le voy a meter un cobre por acá, ¿sí? entonces, todos están cumpliendo, todos los elementos pares, están cumpliendo su nivel de, última capa de valencia, que es que tratar de tener los ocho electrones, porque se están combinando, pero estos dos, son los antisociales, ellos dijeron, no, no vamos a hacerlo, no señor, no se va a hacer eso, dijeron, no, entonces, viene aquí este señor, y le metieron, ¿sí? de aposta al material, al manejar ese material, en los laboratorios, le dijeron, vamos a meterle un hueco a este, un hueco, entonces, ¿cuántos electrones tiene? la última capa de valencia, las dos últimas capas de valencia, de cada elemento de silicio, o germanio, tiene, uno, dos, tres, cuatro, y ellos querían cumplir su, su, paradigma, que tuvieran en la última capa de valencia, siempre ocho, acá sería el cinco, seis, siete, pero acá, carajo, y por el caso pasado, que le metían uno de más, acá le metieron un hueco, ¿sí? los químicos, empezaron a trabajar eso, físico, químicos, prácticos, empezaron a trabajar, y le metieron ahí un huequito, al mantenerle el hueco, cuando ustedes lo conectan, a una fuente electromotriz, diferencia de potencial, o fuente de voltaje, la fuente de voltaje, va a empezar a entregar, ¿qué? va a empezar a entregar, electrones, los entrega, la fuente entrega a voltaje, diferente que ante, la eventualidad de una resistencia, la fuente de voltaje, va a empezar a hacer que los electrones, empiecen a moverse, se van a empezar a mover aquí, 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 ¿sí? porque este elemento, semiconductor, tiene una resistencia, lo que genera una corriente, entonces, se mueve este aquí, se mueve este aquí, este aquí, este aquí, y este señor, ¿qué le queda fácil? pues irse a este núcleo de paridad, de estos dos elementos, de silicio, de germanio, y donde entra fácilmente, este señor, en el hueco, entra fácilmente, en este huequito, ¿cierto? entró en este hueco, este elemento, entró en el hueco, bien, a él le queda fácil, entrar ahí, en ese huequito, él la ve y dice, bueno, pues yo, ¿dónde me alojo? Yo la tomo, le dice, acá tengo un hueco, pues, hombre, yo quiero que usted, que usted me ayude, con los ocho elementos de valencia, pues, ¿por qué no me ayuda? Y, trabaje conmigo de la mano, y cumplimos nuestros ocho elementos, nuestros ocho electrones, en la última capa de valencia, uno, dos, tres, cuatro, en un elemento semiconductor, llamado silicio o germanio, y uno, dos, tres y cuatro, en el otro elemento semiconductor, de silicio, o si se trabaja de germanio, el anterior debe ser de germanio, pues, ya ahí están los que, ya están los ocho, en sus últimas capas de valencia, y él entró a este huequito, bien, y él entró a este huequito, él entró a hacer juego en este hueco, ahí, bien, la fuente eléctrica, la fuente de energía eléctrica, que entrega voltaje o corriente, alterno, continuo en el tiempo, pues, vio que acá este material, presentaba una resistencia, ¿sí? y eso la exitó a qué, la exitó a la fuente, de energía, de voltaje o corriente, la exitó a entregar más electrones, entonces, está entregando otro electrón, pero aquí, está empujando a quién, a quién le va a quedar más fácil, empujar a este, a este, a este, a este, a este, a este, o a este, o a este, que acaba de entregar, a cualquiera, no sabemos, no lo sabemos, o yo no sé, o ya serían físicos prácticos, que nos digan, qué es lo que pasa con un experimento real, lo que tengo entendido teóricamente, es que como ya cumplieron todos los ocho, están los ocho electrones, en las dos últimas capas de valencia, cualquiera se puede mover, ya, ya no es este huequito, como lo cumplieron, cualquiera se puede mover, o este se mueve, o este se mueve, o este se mueve, o este, o este, o este, y va a pasarlo el caso anterior, del tipo N, si, como ya todos tienen ocho, pues le queda más fácil expulsar uno, le queda más fácil es expulsar uno, entonces le expulsa aquí arriba, pues este señor, ya tiene cuantos, uno de más, y por aquí la fuente de energía, está entregando, más electrones, porque está siendo excitada, por esa resistencia, entonces le dice, uy, venga, venga, le entrego otro electrón, entonces ese electrón, entra a jugar aquí, y el que estaba aquí, llega acá, y el que estaba aquí, llega acá, y el que estaba aquí, llega a dónde, esperen que el mouse, tengo problemas aquí, llega este aquí, bueno, entonces llega la fuente de la energía, sigue prendida, y entrega más electrones, y este empuja, a este, y este empuja a este, y este empuja a este, y este empuja a este, y este empuja, a los ocho que ya estaban acá, y llega otro acá, y de acá, llega otro acá, y este empuja a quien, el que estaba acá, y pasó acá, bien, y pasó ahí, pero la siguiente fuente de energía, sigue entregando electrones, sigue entregando electrones, entonces empuja uno acá, otro aquí, empuja otro aquí, empuja otro aquí, y de estos, alguno de esos, se ha empujado, el que estaba, no, papaya, y se empuja acá, 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 así, de manera que, al otro lado, de nuestro elemento semiconductor, ¿sí?, va a llegar, una salida, de un electrón, y sale, y sale, bien, entonces está saliendo el electrón, bien, acuérdense bien, que en una fuente de energía, los físicos teóricos, los físicos teóricos, eh, tratarán de explicar esto, ¿sí?, y la fuente de energía de un circuito, digamos que un circuito resistivo, ¿sí?, un circuito resistivo, puede ser paralelo, puede ser, eh, serie, ese circuito resistivo, teóricamente, teóricamente, déjenme consigo con una, y este, lo llevo acá, un momento, eh, no está, no, ¿dónde está? un momentico, teme en un momento, entonces, eh, los físicos teóricos, antes de que los prácticos, con la tecnología, gracias a la tecnología, pudieran, eh, pudieran evidenciar, lo que esos físicos teóricos, estaban postulando, en sus enunciados hipotéticos, lo pudieran evidenciar, en la práctica, los físicos teóricos, hicieron un postulado, que, dice que los electrones, van de dónde a dónde, ellos dicen que los electrones, van de positivo a negativo, si, son los físicos teóricos, que se hizo esto como unos, póngale en 50, 60 años, antes de que los prácticos, pudieran observar, observar que, observar que, los electrones, realmente, con un experimento, que hacen ellos, se mueven, los electrones, es de, el negativo, al positivo, esto es en la práctica, se va del negativo, al positivo, pero es que, en la teoría, pues se hizo 100 años, antes, pues ellos, tomaron, este valor, como hipotético, de referencia, del que empezaron, a partir todo, que se movían los electrones, era del positivo, al negativo, pero los prácticos, dijeron, no, señores, nosotros hicimos un experimento, y se va desde el negativo, al positivo, entonces, si, normalmente, los electrónicos, nosotros, los físicos, teórico, prácticos, definimos, que la corriente, se mueve en un sentido, la corriente, se va a mover, de dónde a dónde, se va a mover, del positivo, al negativo, si, eso está en la teoría, en la práctica, no está así, en la práctica, se mueven, inverso, se mueven al inverso, vale, entonces, nosotros decimos, no, esto se mueve, es así, se mueve, es así, en este sentido, así como está sentido, esta, esta corriente, si, pero, un físico, práctico, ustedes los puede coger, y corchar, y decirles, no señores, eso no es así, venga, hacemos un experimento, y les muestro esto, ya que no es así, si, tienes razón, pero, los teóricos, también tienen razón, ellos necesitan partir de una teoría, y la teoría fue esta, esta fue la teoría, pero, un físico, práctico, los puede corchar, y decirles, venga, yo les demuestro otra cosa, si, también tiene razón usted, claro, usted se quema sus tiempos, sus pestañas, para determinar, con la práctica, esto, si, y nosotros, que somos los ingenieros electrónicos, futuros ingenieros, pues, ustedes, lo que van a hacer es, llevar a la práctica, todas estas teorías, y esos agarrones, que tienen esos físicos teóricos, lo van a llevar a la práctica, este elemento, este elemento, que le meten un huequito de más, los físicos teóricos prácticos, ya no va a ser N, sino va a ser, ¿de qué? Tipo, ¿me acuerdan? P, ¿vale? Una P, que salió red minúscula, bueno, entonces, ya tenemos nuestros dos tipos de, diodos, un diodo tipo P, y un diodo tipo N, ¿sí? Y siempre va a generarse una barrera, entonces, por aquí, volviendo a este caso, va a haber una barrera, una barrera, que este diodo, es, bueno, que este elemento, con semiconductor, ¿sí? Este elemento semiconductor, vuelvo a la gráfica anterior al otro paint, vuelvo al otro paint, vuelvo al otro paint, donde está acá, donde tengo el otro paint, aquí, eh, ¿dónde está el otro paint? Eh, esperen, busco el otro paint, ¿dónde está? Este N, ¿cierto? Y acá yo estaba explicando al inicio, cómo era que funcionaban esas, enlace covalente, ese enlace, eso es, biparidad de silicio, de dos elementos de silicio, es de dos elementos de germania, ¿bien? Entonces, estos van a tener, van a tratar, y a ustedes le van a poner una barrera, le van a poner un nuro, ¿sí? para impedir, que se genere una electricidad ahí, van a poner una barrera, van a poner, esta barrera que estoy poniendo aquí, en el diodo, a ver una barrera, esa barrera, y esa barrera, depende del elemento, semiconductor, que se haya, diseñado en los laboratorios, prácticos, ¿sí? Esa barrera, puede variar, es una barrera, que puede variar, de cuánto a cuánto, esa barrera, puede variar, de cuánto a cuánto, hay unos elementos, que les puede variar con, 0.7 voltios, esa barrera, puede romperse, al cabo de después, de cuánto, de 0.7 voltios, es una barrera, para unos elementos, para otros, puede ser de 0.3 voltios, ¿sí? Un elemento, tipo, ¿quién? Un elemento, tipo, silicio, maneja normalmente, el 0.7, alrededor de un 0.7, no es, no es exacto, alrededor de un 0.7, 0.6 voltios, para que, le ingresen a esa barrera, y, borre este muro, lo borra, ahora otros, manejan 0.3, para que usted ingrese, esta barrera, y al ingresar, borra, esa barrera, ¿bien? ¿listo? Y al borrarla, allá puede hacer que, siendo, N o P, siendo un elemento, N o P, ¿sí? Empieza, a poder, ese electrón, que está llegando de más, ese electrón, que está llegando de más, aquí, a poder moverse, en ese enlace, bipar, biparidad, de átomos de silicio, o de germanio, entonces, si es de, 0.3, podría ser de germanio, y empieza a romper, esa barrera, para que pase al otro lado, 0.3, y la rompe por allá, 0.3, de germanio, y la rompe, 0.7, y rompe ese muro, o sea que, nuestro material, que no era conductor, que no era conductor, ¿sí? Está cayendo, a los brazos, ¿de quién? Está cayendo a los brazos, de la fuente de energía, él está diciendo, usted, tan solo, con que me dé, 0.3 grados de alcohol, puede hacer, que pase el electrón, o si me da, 0.7 grados de alcohol, puede ser, que pase su electrón, ¿bien? ¿Quién no entendió hasta ahí, cómo es, un elemento semiconductor, y cómo es, como el modelo, teórico, de ese concepto, ¿sí lo entendimos ahí? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, sí señor. Bien, bueno, entonces, no es que esos tienen, un grado de alcohol máximo, que pueden, que pueden, el elemento semiconductor, tiene un grado de elemento máximo, que puede, alcanzar, y que después de eso, ya pierde la conciencia, y haga lo que quiera conmigo, ¿sí? Entonces, uno es de 0.3 grados de alcohol, y el otro es de 0.7 grados de alcohol, ¿bien? Bueno, listo, entonces, observamos que hay una barrera, y potencia la conciencia, señor. ¿No fue una pregunta? Sí. Te escucho. ¿Qué pasa si, pues, el desilicio, llega a sobrepasarse, el 0.7, o el de germanios, llega a pasarse, el 0.3? O sea, no entraría en funcionamiento. No, 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 pasa lo contrario, tú estás, llegas sana, al bar, estás tranquila en el bar, ¿sí? Entonces, tú tienes un límite de trago, si tú dices, si me dan más de 0.7 grados de alcohol, empiezo a conducir corriente, ¡paja! ¡paja! Empieza a jalar la corriente, ¿sí? O sea, que deja pasar los electrones, ¿sí? Y hay otro, que es el germanio, que dice, si tú, yo tengo un grado de alcohol, más pequeñito, si usted me da más de 0.3 cervezas, más de 3 cervezas, yo ya quedo borracho, ya quedo borracho, y empieza usted, puede hacer, pierdo la conciencia, ¿bien? Entonces, acuérdense, la cerveza máxima, que soporta el silicio, ¿cuánto es? Siete cervezas. Las cervezas máximas, que soporta el germanio, son tres cervezas. O sea, que con dos cervezas, el germanio no deja pasar, los electrones, con dos cervezas. Con una cerveza, el germanio dice, no señores, no pasa nadie. Con 2.9 cervezas, germanio dice, no, 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 no señores, no deja pasar a nadie. ¿Sí? Pero ya después de tres cervezas, el señor germanio está botado, en la esquina, y deja pasar al que quiera. ¿Bien? Al electrón que quiera. Pasa lo mismo con el silicio, sino que ese tiene como un poquito más de fuerza. Entonces dice, cinco cervezas, acá no pasa nadie. Seis cervezas, no va a pasar nadie. Sí, pero ya me acordé, debo activación, que tiene que llegar al punto exacto para poder pasar. ¿Listo? Ahí, cuando tú tomas la séptima, mejor dicho, yo como Roblox, cuando yo tomo una cerveza, ya después de una cerveza, ese es mi punto final, ya estoy botado. ¿Sí? Pero el silicio, ese es como que es el más durito para tomar. Entonces dice, a mí me da seis cervezas, y yo de ahí no paso. Yo no paso porque no quiero dejar pasar mis electrones, que están bien puestos en mis capas de valencia. Si le das siete electrones, ya, ahí murió el silicio. Si le das tres cervezas, murió el germanio. ¿Sí? Entonces, siete cervezas, tres cervezas, siete cervezas y tres cervezas, y ya se acuerdan de esta vaina. ¿Vale? Para que, para que este señor pueda ser un elemento conductor, y para que este señor pueda ser un elemento conductor, o para que este señor se mantenga firme y diga, no va a pasar nadie, y el germanio se mantenga firme y diga, no va a pasar nadie. Bien, eso es lo que necesitamos, siendo un elemento N, o siendo un elemento E, alguno de estos dos casos, o este, o este. Bien. Bueno, eso es como la explicación de un diodo, es como la explicación de un diodo, y también de un transistor, porque el transistor está compuesto de diodos. Bien, entonces, si ustedes dicen, no, ya me explicó transistor esa teoría, sí, pero es que el transistor viene compuesto de dos materiales, NPN, o PNP. Sí, entonces, un transistor es PNP, o NPN, que empezaron a sumar, sí, ah, dijeron ya después, ah, bueno, yo metí huecos, metí huecos, o metí suma de electrones, pues, ¿por qué no cojo un material P, lo sumo un P, y en la mitad le meto un N, y después dijeron, no, pues metamos un N, un N, y en la mitad le meto un P. Empezaron a hacer sumas para transistores, sumas. Bien, listo. Hasta ahí vamos bien, hasta ahí vamos bien. Listo, entonces habrá un tercer PNP, y en mi tercer PNP que abro, ¿qué va a pasar? En mi tercer PNP que abro, le dieron ya unos símbolos, empezaron a darle unos símbolos, ¿sí? Los símbolos de estos señores, entonces déjenme en busco los símbolos que tenía por acá como ideales, ¿sí? Bien, empezaron a tratar unos símbolos, no, pero esto ya son como los puentes de Dios, entonces, pues el símbolo, ¿el símbolo cuál sería? ¿el símbolo cuál sería? Entonces, un momentico, donde está herramientas de recorte, herramientas de recorte, y vamos a tomar este símbolo, este es nuestro símbolo, dijeron, pues hagamos este símbolo, como el ánodo, del, del, del diodo, hagamos este símbolo, ¿de quién? del señor diodo, este va a ser nuestro símbolo, del señor diodo, ¿vale? Bien, este va a ser el símbolo, del señor diodo, bien, pero el señor diodo, conduce, o no conduce, dependiendo de si ustedes le dan mucha cerveza, o no, sí, si le dan mucha cerveza o no, entonces, eso depende, eso depende de la cerveza que le den, al diodo, para que conduzca, o no conduzca, ¿vale? Eso depende de la cerveza que le demos a este señor, bien, ella tiene que determinar cuál es el, el grado máximo, que a ustedes les aguanta, ¿a quién? El grado máximo que les aguanta el elemento, ¿sí? Pero deben saber que eso es a punta de cervezas, que lo pueden romper, ¿sí? A este señor lo pueden romper a punta de unas cervezas. ¡Catode! ¡Catode! Ah, sí, ahí me ayudó esto, ¿vale? ¡Catode! Ahí le ayudó, ahí le ayudó. Sí, el internet me ayudó. ¡Catode! ¡Catode! ¿Bien? Porque creo que los que se inventaron esta vaina, eran físicos alemanes, los que tienen toda esta teoría, ¿sí? Entonces, por eso vienen a veces, ustedes encuentran que el cat, que el catode, no lo encuentran con una C, sino con una K. Entonces, empleando estos conocimientos, y convirtiéndolos en habilidades, van a trabajar siempre tres triángulos, que es de la ley de Ohm, de la ley de potencia, y de la frecuencia, o periodo. Y ese triángulo va a significar que es la A, que es la A, la A donde es un sentido positivo. ¿Listo? La A donde es un sentido positivo. Entonces, van a hacer copia en su tablero, en su puesto de trabajo, o van a hacer llegar, y en la hojita, a mano derecha, en su examen, a hacer los tres triángulos, y se van a acordar de, el triángulo de, la frecuencia, el triángulo de la ley de, vatios, de Pat, y el triángulo de la ley de Ohm, y van a decir que, cada triángulo significa una A en un diodo, donde el diodo tiene que tener un sentido, que es la flecha, y donde entra esa flecha es la A, es la A, y la A entra como positiva. Bien, como algún tipo de material mnemotécnico, para nuestro trabajo, para nuestro trabajo. Bien, bueno, entonces ya, ya estamos trabajando algo, que es anodicátodo, y esto me queda mucho tema, mucho tema acá me queda. Entonces, estos señores, los físicos teóricos, que después empezaron los prácticos físicos teóricos, y después los prácticos a trabajar estos, en elementos ya prácticos, para que ustedes los ingenieros, técnicos, y tecnólogos electricistas, y electrónicos, pudieran empezar a trabajar esto con, con circuitos. Entonces, trabajaron en esto, empezaron a trabajarlo en la práctica, empezaron a trabajar en la práctica, y, trajeron este señor por aquí, trajeron este señor por aquí, trabajamos este señor por aquí. Entonces, traer este señor por aquí, vamos a empezar a hacer nuestro primer circuito, práctico, teórico, y en la teoría de la práctica, ¿cierto? Entonces, vamos a empezar a ver, cómo está generándose acá, ¿quién? La corriente, ¿cómo se está generando la corriente? ¿Dónde no tengo un símbolo de corriente por ahí? Yo tenía un símbolo de corriente, en unos de mis peines, había un símbolo de corriente, símbolo de corriente, no hay un símbolo de corriente, una I, yo tenía una I por ahí, ¿dónde está la I? había una I, había una I de la corriente, ¿dónde está la corriente? Esta era la I que tenía por acá, ¿cierto? Entonces, acuérdense que siempre que tienen una fuente de energía ante un material conductor, que en este caso esto es semiconductor, ¿cierto? Los electrones, ustedes van a hacer como si estuvieran sentados en sus puestos ahí, con las dos manos sentados, que nadie los mueva y nadie los mueve y nadie los mueve, pero la fuente de energía entrega tanta fuerza, por eso le dicen fuerza, fuente electromotriz, fuerza electromotriz, entrega tanta fuerza que su fuerza, ustedes están apretándose en esa silla para no moverse, va a servir para un carajo, y los va a mover a las malas, a las malas los mueve, ¿sí? A las malas los va a mover, ¿sí? Como hay una resistencia, su resistencia por no querer moverse el puesto en el que ustedes se sentaron, esa es su resistencia, que no quieren moverse, entonces no quieren moverse de ahí, ¿sí? Hay una resistencia en la fuente electromotriz, la fuente electromotriz, pues al ver esa fuente electromotriz, que ustedes no quieren moverse, eso va a excitar a la fuente, ¿sí? Y va a hacer qué, va a hacer que genere mucha fuerza, y se genere una corriente, entonces nos va a generar, una corriente, una corriente, porque ustedes están sentados, ahí, presentando una resistencia, para evitar el moverse de esa silla, eso genera una corriente, nos va a generar una corriente, que puede ser AC o DC, para este caso, es una corriente DC, porque en el símbolo que estoy tomando, ese símbolo, puede ser de una pila, o de una fuente de energía, que entrega una energía continua en el tiempo, me está entregando una corriente, acá me está entregando una señal de corriente, que teóricamente, esa corriente se manejaba, era de positivo al negativo, pero en la práctica, va el negativo al positivo, bien, listo, nos entrega esa corriente, una corriente DC, entonces, si el diodo, si la fuente de energía, nos entrega primero, cuántas cervezas, 0.2 cervezas, está entregando 0.2, 2 cervezas, nos está entregando esta vaina, nos está entregando 2 cervezas, cierto, continuas en el tiempo, entran por aquí, y las deja seguir, la flecha las deja seguir, porque están siendo continuas en el tiempo, y la flecha nos indica, que acá debe entrar el positivo, como entra el positivo por acá, permite el paso, lo permite, si lo está permitiendo, con 2, hay un punto de saturación, dependiendo del elemento, que si es después de 3, o si es después de 7, que rompe esa barrera, la va a romper, bien, para ese caso, voy a colocar una fuente, no continua en el tiempo, sino voy a colocar una fuente, ¿qué? una fuente, que va a ser alterna, en el tiempo, voy a colocar una fuente alterna, en el tiempo, entonces, mi fuente alterna, en el tiempo, va a entregar voltaje, que me va a entregar, un voltaje alterno, en el tiempo, me va a estar entregando, alterno en el tiempo, bien, me va a entregar, un voltaje alterno, en el tiempo, esta señorita, ¿sí? ¿a quién? a mi diodo, a mi diodo, me va a entregar, una fuente alterna, en el tiempo, entonces, estoy pausándola, aquí en este punto, la estoy pausando, aquí en este punto, entonces, entran 120 voltios, entran, entran acá, lo permite, porque la no era un sentido, ¿qué? positivo, ya hemos dicho, que la no era positivo, por acá lo tenía, ¿cierto? no estoy mintiendo, era positivo, era por aquí positivo, este señor, entonces, nos permite, que cuando yo pausé eso, que estaba en su momento máximo, siguieran entrando los 120 voltios, acá en 120, otra vez, al arrancarla, la arranqué con cuánto, con 0 voltios, 0 voltios, o sea que, cuando la pausé, cuando la pausé, ya no es una fuente alterna, sino una pausa, al inicio, es 0 voltios, pues los va a dejar entrar, esos 0 voltios, siguen entrando, bien, otra vez, llega por aquí, entonces, ya digamos que está cayendo, cayó a la mitad, entonces, cayó a cuánto, a 60 voltios, no 120 voltios, sino 60 voltios, en la siguiente pausa, entonces, en la siguiente pausa, siguen entrando, ¿cuánto? siguen entrando, 60 voltios, siguen entrando aquí, se permite, el ingreso de 60 voltios, porque siguen el sentido positivo, 60 voltios, ingresan ahí, ¿listo? Ahora, hay un momento en el que, llegó a qué, otra vez, a 0, o sea que 60 estaba por aquí, entró otra vez, 0, ¿se permite? sí, se permite ese señor, pues son 0 voltios, sí, se permiten, se permite que trabajen esos 0, entonces, se permiten, en este momento que cae la onda, se permite que sigan funcionando 0 voltios, bien, siguen funcionando 0 voltios, pero, acuérdense que esto, sí, lo estamos pausando, y venía una fuente alterna, en el tiempo, entonces, llegan ya los elementos, que son negativos, llegan ya los elementos negativos, a trabajar esta vaina, empiezan a trabajar los elementos negativos, ¿sí? Entonces, al hacerle pausa, pero ya no en 0 voltios, sino, digámoslo que en menos 0, digamos que en menos 0, ¿qué? 0.4, menos 0.4, ¿sí? Voltios, ¿qué va a pasar ahí? ¿Esto qué va a pasar? ¿Sí? Yo le hago pausa ahí, en ese momento, o sea, que la fuente, de energía continua, que yo le estaba, al pausarla, es como si fuera una fuente de energía continua, ¿sí? Ya no va a trabajar, en este sentido que estaba, sino va a trabajar, como si fuera, golpeada, ya no va a estar entregando, primero, un elemento positivo, una diferencia positiva, de potencial positiva, sino entregar, lo primero, es una diferencia de potencial negativa, la está entregando a la negativa, le entregar la diferencia de potencial negativa, como primer producto, está entregando este menos 0.4 voltios, al hacerle el pausa, al hacerle pausa, nuestra fuente de energía, que entrega energía continua en el tiempo, entonces, energía alterna en el tiempo, le hicimos pausa, y entregó ¿cuánto? Un voltaje negativo, es como si esta fuente se hubiera volteado, entregó menos 4, entra menos 4, y acá es permitido el ingreso de menos 4, pregunto, ¿esto es permitido o no? Me van a responder todos, ¿es permitido que ese menos 4 entre acá? ¿Que esto entre aquí? ¿Esto se permite o no se permite? No, si estuviera en función inversa, tal vez, en función inversa, si trabajaría. Ah, bueno, 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 vamos por partes, listo, por partes, ¿tu nombre es cuál? ¿es con qué le hablo? La señorita que acabó de hablar. Era Laura, Laura, muy bien, Laura. Laura. Sí, Laura, bien, muy bien tus conceptos técnicos que tienes, muy bien. Entonces, acá entra un voltaje negativo, ¿sí? Que al hacerle pausa, es como si funcionara una fuente, una fuente de poder continuo, pero como es negativa, va a ser así, no es positiva, así no, no, es así. Entonces, entra a funcionar, acá, pero el anodo, no va a dejar pasar eso, no lo va a dejar pasar. ¿Por qué? Porque en el anodo tienen que entrar elementos positivos, no permiten ingreso a elementos negativos, ¿sí? O sea que después cuando tenga el máximo, digamos de 0, cuanto al máximo que sean menos 120 voltios de esa onda negativa, ¿sí? Le hago pausa, ¡pum! Pausa esta vaina, pausa, pausa. Todavía está pausada esta vaina. Llegan menos 120 voltios que lo máximo, ¿sí? En la parte negativa. Entonces se va a convertir como si fuera una fuente continua inversa, entregarla primero ese negativo, empieza a entregar eso negativo por acá, le empieza a entregar negativo, y aquí, ¿permite el ingreso de esos menos 120 voltios o no al circuito? No, no los permite, no los permite ese ingreso, ¿cierto? No permite el ingreso, ¿bien? Llega por aquí, esta parte, se pausa, esta parte se pausa, esta parte, esta partecita que tengo aquí, se pausa, pero también es negativa, no se permite el ingreso de eso, ¿sí? Hasta que se vuelva a qué? Otra vez se vuelva a repetir la frecuencia, o el periodo de oscilación de esta onda, y sea otra vez un ciclo positivo, y ahí sí, la va a dejar pasar, o sea que si yo veo la gráfica de esto, si yo veo la gráfica de esto, ¿cómo va a comportarse la gráfica en un eje de coordenadas cartesianas? ¿Cómo se va a comportar esto? Entonces se va a comportar la salida de esto, ¿cuál va a ser? La salida de esta vaina, esta va a ser la salida, este punto que tengo aquí va a ser mi salida, este punto que tengo aquí va a ser mi salida, esta es mi salida, que yo estoy colocando una onda, una sonda de un osciloscopio, aquí en este punto, y la comparo frente a una diferencia de potencial para ver, para observar mi sonda, la otra sonda, la otra sonda debe ser la negativa, entonces yo coloco mi osciloscopio, con una sonda positiva y negativa en estos dos puntos, y empiezo a medirlas en el tiempo, y primero me encuentro esta onda, que está permitiéndose trabajar, en esta parte de la onda sí se está permitiendo trabajar, pero después en el plano cartesiano, que me muestra mi osciloscopio, en el plano cartesiano que me muestra mi osciloscopio, ¿qué va a pasar? que mi osciloscopio va a mostrarse, algo así, venganme, me permiten, y veo esto, entonces déjenme, esto un momentico, hago acá la onda, acá hago la onda, la onda que está entrando, al diodo, antes del diodo, está entrando así, hay una onda que entra así, antes del diodo, y va a haber una onda, de salida, entonces en mi multímetro, en mi osciloscopio, yo ya me di mi osciloscopio, y mi osciloscopio me va a entregar un plano de cartesiano, frente a X y Y, este va a ser X y Y, X y Y, donde Y es quien, donde Y va a ser el voltaje, frente al tiempo, voltaje, YX va a ser, X va a ser igual al tiempo, X va a ser igual al tiempo, y me va a mostrar algo así, esta es la X, y me va a mostrar algo, ¿a qué? ¿cómo? me va a mostrar algo parecido a esto, en la salida, ¿en la salida de quién? en la salida del, del diodo, me va a mostrar algo parecido a esto, pero, con una leve diferencia, pequeñita, solo pequeñita, no es más, solo pequeñita, que, la diferencia va a ser que, aquí tenemos esta, la diferencia va a ser que, lo positivo, se va a permitir, pero lo negativo, no se va a permitir, toda esta parte, todo lo negativo, o sea, yo voy a coger desde aquí, y acá, todo esto es lo que se va a permitir, y desde aquí, hasta acá, es lo que no, va a permitir el diodo, ¿bien? o sea que el diodo, va a sacar una onda, así, va a sacar esta gráfica, va a sacar esta gráfica, así, el diodo, nos deja pasar, la parte positiva, ¿sí? y la parte negativa, que se hace, ¿cierto? ¿qué pasa con esa parte negativa? bueno, es una pregunta exigente, como el diodo, el diodo es como si fuera, aunque un switcher, un interruptor, entonces, el diodo es como si fuera un interruptor, para dar respuesta a esa, esa pregunta, entonces, el diodo es como si fuera un interruptor, deja, y no deja pasar, deja pasar, y no deja pasar, cuando llega la onda, cuando llega la onda pequeña, cuando llega esta onda, acá pequeña, el diodo, ¿qué va a hacer? el diodo, se abre, el diodo se abre, tan pronto el diodo se abra, al principio, es como si fuera un alambrito, que deja pasar, ¿quién? que deja pasar la onda positiva, la deja pasar, como es un alambre, el circuito, el circuito está cerrado, el circuito está cerrado, pero, pero, cuando la onda, tiene negativa, el diodo, ¿qué hace? ¿el diodo es quién? el diodo es, un interruptor, tan pronto de que llega algo negativo, tan pronto de que llega algo negativo, el diodo, ¿qué hace? se abre, abre, se abre, ¿y eso qué significa? Significa, que esto se abre, ahí es como si se abriera, ¿qué hay? ¿qué hay? cuando está la onda negativa, ¿qué hay? ¿el circuito está cerrado? el circuito queda abierto, como el circuito está abierto, no, va a haber un retorno, no va a haber un retorno, el circuito se abre, y no va a entregar, esa energía, a su diseño, que es la plantena, diseño que ustedes plantean, si desean plantear un diseño, con una resistencia, si acá le pusiéramos una resistencia, aquí en este punto, le pusieron una resistencia, pues, entregaría una corriente, ¿cierto? entregaría una corriente, esa fuente de voltaje, entregaría una corriente, si acá le pongo una resistencia, pero esa resistencia, solo funciona, la corriente, solo funciona, si, el interruptor, está cerrado, si acá, este señor, se cierra, si no se cierra, si no se cierra, ¿qué pasa? pues no hay corriente, entonces, el circuito está abierto, ¿qué es lo que pasa? como el circuito está abierto, pues, esta onda no puede pasar a ningún lado, a generar una corriente, a generar un, un diagrama, de corrientes, voltajes, futuros, porque el circuito está abierto, el circuito está abierto, eso que, esa pregunta que me hiciste, esa pregunta que me acabas de hacer, nos puede desligar a una conclusión, la conclusión, ¿cuál es? es esta vaina, esta es la conclusión, funciona como un interruptor, ¿sí? que ante, unos casos, permite, y ante otros casos, no permite, ¿sí? entonces, deja pasar, si, deja pasar la señal, cuando está en su sentido positivo, y cuando está en su sentido negativo, inverso, al sentido, de esta flecha, está inverso al sentido de la flecha, se abre, el interruptor, y no deja pasar nada, no deja pasar nada, ¿a quién? al circuito que ustedes tengan más adelante, ¿sí? entonces, si este circuito está compuesto, ¿por quién? por una resistencia, si el circuito está compuesto por una resistencia, estoy buscando una resistencia, y en un momento encuentro una resistencia, cojo una resistencia, si este circuito está compuesto por esta resistencia, que estoy trayendo de acá, ¿bien? entonces, si está compuesto por una resistencia, esta resistencia, pues nos va a generar una, ¿qué? va a generar una corriente, alterna o continua en el tiempo, dependiendo de lo que ustedes trabajen aquí, dependiendo, de la fuente de voltaje que se esté trabajando, ¿acá está cerrado el circuito? ¿sí señores? aquí está cerrado el circuito, acá está cerrado este circuito, solo si, solo si la fuente de voltaje, ¿sí? trabaja con un sentido positivo, porque la flecha nos indica, que solo va a dejar pasar, un sentido positivo, si trabaja, un sentido negativo, el circuito, ¿qué pasa? se abre, y al abrirse el circuito, al abrirse el circuito, acá no va a generarse ninguna corriente, bien compañeros, ¿sí entendimos esa parte? ¿sí? entonces, si acá está una resistencia, ¿se va a producir quién? una salida, ¿una salida de qué? de una señal, una señal que en este momento, entonces no va a ser Y voltaje, sino va a ser Y igual a quién? a corriente, una Y igual a corriente, ante esa presencia, esa resistencia, ante la presencia de esa resistencia, va a estar acá Y igual a corriente, ¿sí? y solo va a dejar pasar, va a hacerse una señal de corriente, que va a ser alterna en el tiempo, solo con los semiciclos, del área positiva, de nuestra señal, del área positiva, del área bajo la curva positiva, ¿sí? ¿qué es área bajo la curva? ¿qué es el área bajo la curva? cuando yo tenga una señal, indistintamente si es una señal, si es una señal, de un circuito, con voltaje o corriente, al verla, en mi gráfica, de plano cartesiano, mi plano cartesiano, yo tengo mi plano cartesiano por aquí, al trabajar mi plano cartesiano, van a ver un área bajo la curva, un área bajo la curva, entonces, si yo coloco acá mi plano cartesiano, en esa señal de voltaje o de corriente, ¿cuál es el área bajo la curva positiva? el área bajo la curva, es esta, positiva, esto es positivo, ¿sí? esa parte es positiva, toda esa región, entonces, todo esto es positivo, lo que es rojo, miren el área bajo la curva, que es roja, ahora, ¿cuál es el área bajo la curva negra? es esta, que es negativa, entonces, esta área bajo la curva, que es positiva, el área bajo la curva, positiva, el área bajo la curva, el área, positiva, es la que permite, trabajarse, en un diodo, de acuerdo a su sentido de flecha, bien, si di respuesta, a la pregunta que me, que me realizaste compañero, Sí señor, muchas gracias, y una pregunta, bien complicada la tuya, estuvo bien complicada, y fuera de eso, nos hizo llegar a una, conclusión, que la conclusión es que, el diodo funciona como quien, como un interruptor, esto, muy buena esa pregunta, ¿sí? el, el diodo funciona como un interruptor, un interruptor que permite, que haya un flujo, o no flujo, de la señal, que después, más adelante, usted la va a trabajar con quien, con una resistencia, o no la va a trabajar con una resistencia, listo, ¿sí? eso ya depende de su diseño que usted haga, del diseño que usted haga, pero, va a permitir, o no va a permitir, es un interruptor, que va a permitir, o no va a permitir, esto es un interruptor, ¿sí? entonces, la conclusión es que es un interruptor, ¿sí? bien, un interruptor, pero ese interruptor, tiene una pérdida, de la señal, una pérdida de voltaje, ¿sí? él dice, yo después de cero punto, de siete cervezas, ¿sí? yo dejo pasar, después de menos, yo dejo, o sea, usted pasa una señal de voltaje, usted pasa de una señal de voltaje, y él dice, acá se paga un impuesto, de siete cervezas, o acá se paga un impuesto, ¿de cuánto? de tres cervezas, entonces, si mi señal de voltaje, fuera de cuánto, de 120 voltios, así, si mi señal de voltaje, fuera de 120 voltios, así, hay que pagarle el impuesto, al interruptor, hay que pagarle el impuesto, al interruptor, o sea, que, mi salida, mi salida, aquí, en este punto, en este punto, este punto, este punto, mi salida, en este momento, no sería corriente, sino sería aquí en voltaje, tendría una señal, parecía este, de voltaje, pero, tienen que descontar, el impuesto, que está cobrando él, y nuestro voltaje, que está llegando ahí, ¿de cuánto va a ser? Hay que descontarle el impuesto, están pasando por un peaje, entonces, ustedes tenían, 120 mil pesos, pero el señor, les dice, tienen que darme, mis siete cervezas, si es un silicio, tienen que darme, mis tres cervezas, si es un germanio, cuántas cerve, cuánto, cuánta la señal, la plata que ustedes tenían, en su billetera, o mejor dicho, el petaco de cervezas, que tenían, que eran 120 cervezas, ¿con cuántas cervezas quedaron? 120, menos, cuántas, el petaco, eran 120 cervezas, que traían, ¿y cuántas quedaron ahí? Mi señal, ¿dónde quedó? Quedó por acá, entonces, 120 cervezas, menos, ¿cuántas? menos siete, dependiendo del elemento, menos tres, o tres, sí, los dos tienen razón, los dos tienen razón, eso depende del elemento, entonces, venga, yo hago por aquí, más grande eso, que la letra la tengo, muy pequeñita, trabajémosla más grande, sí, entonces, van a ser 120, está más grande la letra, 72, digamos, que son 120 cervezas, que traían en su petaco, de cervezas, que están todos contentos, sí, porque era festivo, 120 cervezas, menos, 120 cervezas, menos, dependiendo del alimento, puede ser, 0.7, siete cervezas, o, menos 120, menos, tres cervezas, sí, o sea, que esa señal, arriba, va a tener un valor pico máximo, de, 113, cervezas, o, va a tener un valor máximo, de, 117, cervezas, esto, eso es lo que nos va a llegar acá, dependiendo del alimento, semiconductor, que ustedes estén trabajando, las cervezas, va a estar acá, estas van a ser, el valor máximo, de esas cervezas, que ustedes pueden trabajar, vale, bien, porque hay que pagarle un peaje, hay que pagarle un peaje, el interruptor, el interruptor, no se está poniendo ahí gratis, él dice, yo trabajo por algo, yo trabajo, son por cervezas, esas cervezas, que me tienen que pagar, son cuantas, siete, o tienen que pagarme, tres cervezas, listo, entonces, el voltaje, que se está midiendo, aquí en este punto, es de, 113 voltios, o 117 voltios, dependiendo, de su elemento conductor, que esos 113 voltios, o 117 voltios, en su tope máximo, van a afectar, a esta resistencia, que va a generar, una corriente, va a generar, una corriente, con esta misma característica, de salida de señal, con esta misma característica, de salida de señal, ¿sí? Entonces, ahí ya ustedes, me hacen la ley de Ohm, y la ley de Ohm, ¿qué sugiere? ¿qué dice? La ley de Ohm, dice que, que, ¿cuánta corriente, va a estar ahí? Máxima, ¿cuál va a ser la corriente máxima, que va a haber ahí? Entonces, yo, no, con la salida, en la resistencia, ¿cuánto va a ser máximo? ¿cuánto va a ser máximo, la salida, en la resistencia? ¿cuánto va a ser ese punto máximo? Una calculadora, que, traigamos una calculadora, calculadora, entonces, en la calculadora, ¿qué vamos a hacer? Voy al tope máximo, ¿el tope máximo, cuánto era? Trabajándolo, con un tilicio, el tope máximo, va a ser de 113 voltios, dividido entre, ¿qué? 113 voltios, para llegar a mi corriente, corriente es igual a qué? Voltaje es igual a I, o sea, que I, es igual a voltaje sobre R, ¿sí? Voltaje sobre R, entonces, va a ser 113, dividido entre la resistencia, y mi resistencia, ¿de cuánto es? ¿la dibujaron o no? Profe, usted no me dijo ninguna resistencia, sí señor, bien, qué pena, entonces, son, un, dos, tres mil, ovnios, o son, un, kilo, ovnio, ¿bien? Entonces, la salida, ¿de cuánto es esta vaina? La salida, ¿de cuánto va a ser el valor máximo, el valor cumbre, de esa onda, el valor cumbre, ¿de cuánto va a ser máximo? ¿Me ayudan ahí? ¿Cómo era el cuento? A mí se me olvidó la ley de onda. Sí. ¿El caje? 0.113, ovnios, no. 0.1, 0.1, ya, ya listo, ya, ya un momentico, voltaje es igual a IR, ¿cierto? Voltaje es igual a IR, o sea que, la corriente va a ser igual a, voltaje, sobre, resistencia, sobre resistencia, ¿sí? Sí, señores, ese es el triángulo que les decía que tenemos que trabajar como copia, como la copiecita nuestra, entonces, este va a ser la copia, esta va a ser la copia, entonces, Philip me está dando un valor de, ya Philip, ya te pongo atención, atrás, abre el micrófono, la corriente va a ser igual con su valor máximo de, ¿cuánto? 0.113 ohm, 0.113, 0.113, Corriente, no corriente, no, Philip, corriente es, se da en la unidad de medida de la corriente, es la, los, la, 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 amperios, amperios, am, amperios, ¿vale? La resistencia sea en ovnios, y el portaje sea en voltios, ¿vale? ¿Listo, Philip? Entonces, eh, lo máximo que pueden llegar es de, 0.113 amperios, ¿bien? Es lo máximo, bien, yo le hice caso a Philip, Philip, dijo que era, no, Pierre, no, Philip, Pierre, 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 discúlpeme, discúlpeme, si no, ahí se, ahí se me fue, qué pena, qué pena, calculadora, entonces, Pierre, entonces, Pierre, vámonos con, ¿con cuánto era? 100, a ver, ¿por qué 113? Porque era 120, menos, las cervezas que hay que darle, al silicio, ¿sí? y mis cervezas estaban mal, yo desde ahí partí mal, y nadie me corrigió, yo estoy tomando mal las cervezas, son 119,3 voltios, desde ahí partí mal todo, ¿sí? No 113, ni 119, eso está mal, desde aquí empezó mal el cuento, 120 menos 0.7, ¿me da cuánto? Entonces, 120 menos 0.7, me da 119, 119,3 voltios, y en el otro lado, entonces será 120 menos 0.3, me da 119,7, 119,7 voltios, y ahí sí ya podemos hacer, la fórmula que estaba trabajando, Philip, Pierre, ¿sí? La fórmula que estaba trabajando Pierre, que es de, entonces, 119, entonces digamos que, 120 menos 0.7 voltios, 7 cervezas que se toma este señor, son 119,3 voltios, y una resistencia que tengo que verá de mil ohmios, dividido una resistencia de mil ohmios, me va a dar, una corriente de 119,3 miliamperios, ¿sí? Entonces acá nos descachamos porque el profe lo empezó mal, acá nos descachamos en esto porque el profe lo arrancó mal, ¿bien? Entonces la corriente máxima de esto, que se va a manejar es de, 119,3 amperios, ¿sí? Pero amperios de C o AC, no, son amperios AC, porque son continuos, esto se está moviendo en el tiempo, el valor tope, el valor máximo, ¿sí? Es de 119, el valor máximo es de 119,3, si se manejara el material de silicio aquí, si se manejara el material de silicio aquí, este tope es el máximo, el tope mínimo va a ser 0, ¿cierto? El tope mínimo va a ser 0, ¿bien? Entonces, esta es la señal de salida, cuando se pone la onda, la sonda de su osciloscopio, que se va a mostrar aquí, aquí, va a mostrar un voltaje, este voltaje, va a mostrar este voltaje, ¿sí? Y si yo pongo la sonda por aquí, para medir, no el voltaje, sino la corriente, con una punta, ¿sí? Una punta de medición de corriente, voy a tener, ¿cuánto? Voy a tener este elemento, voy a tener esta señal de salida, así, ¿bien? Una fuente de voltaje, que tiene en su sentido, ¿qué? Positivo, se estaría trabajando así, como una fuente de voltaje continua, está trabajándose positivo, llega acá el positivo, el positivo llega por aquí, el positivo llega por aquí, pero acá se enfrenta esto, contra el sentido, ese muro que está generando, que el cátodo, en la parte que describimos, físico-química, no permite el ingreso, entonces se abre el circuito, y ahí, se frena, se frena esa conducción, ¿sí? Entonces, nuestra señal, va a estar cambiando, se va a mover, como que se va a desfasar, ¿sí? ¿Ya qué va a pasar? ¿Qué va a pasar entonces? Lo que va a pasar es que, ¿se va a desfasar cuánto? Exactamente, se va a desfasar, ¿cierto? Se va a desfasar, como algo acá, ¿sí? Y ping, venga, la vuelvo, para tener un poquito más de espacio, te maniobra, entonces nuestra señal, aquí en este momento, no va a dejar salir nada, no va a permitir salir nada, entonces, sería como si se desfasara, ping, ¿qué haría? Esta parte sí es visible, esta parte de acá va a ser visible, pero el resto del canal, no va a ser visible, el resto del canal no va a ser visible, o sea que, o sea que esta señal, como que se va a mover, se va a mover, y quedar movida aquí, quedar movida acá, acá va a quedar movida, ¿listo? Donde el origen, ya no es este, sino el origen sigue siendo este punto, nuestro origen sigue siendo este punto, nuestro origen sigue siendo este punto, a ver, ¿cuál era el origen? Era, no, ¿cómo lo hacemos? Una rayita, una rayita, acá una rayita que llega acá, una rayita así, y el origen sigue siendo este mismo punto, este mismo punto sigue siendo este el origen, ¿vale? Este es nuestro origen, ¿bien? Entonces, ahí, ante la primera eventualidad de la señal de ingreso, esta parte de ingreso, esta no la va a dejar pasar, no la deja pasar, no la deja pasar, pero, tiene entonces el sentido, área bajo la curva negativa de esa fuente, tiene el área bajo la curva negativa, esta área bajo la curva, ¿bien? Tiene esa área bajo la curva, esa área bajo la curva, se puede manejar aquí, como esta fuente de energía, continua en el tiempo, pero, inversa, así como esta, ¿sí? Como si fuera, si le hacemos el pause, en su sentido máximo, que es menos 120 voltios, ahí en menos 120 voltios, como si tuviéramos una fuente de energía, continua en el tiempo, pero invertida, ya está invertida, entonces, si está invertida, esta área bajo la curva, que es negativa, va a arrancar por acá, ¿sí? Va a arrancar por acá, ¿sí? En un sentido positivo, en un sentido positivo, porque miren que la fuente se está invirtiendo, ¿cierto? Porque la fuente es como si le trabajamos al inverso, ya está en un sentido invertido, entonces, esta área viene, pero tipo positiva, y acá, ¿qué pasa? Permite el acceso, de esa área bajo, la curva era negativa, ¿sí? porque se invirtió la fuente, permite el acceso, entra esa señal a funcionar aquí, con la resistencia, se genera una corriente, y se cierra el circuito, se cierra el circuito, ¿sí? Si lo trabajáramos este, volteando, al hacer pausa, en su sentido máximo, que es este, aquí, en los 120 voltios, ¿sí? Es como si la fuente de energía se volteara, ¿listo? Es así, si no la trabajáramos así, si no la quisiéramos trabajar así, de esta forma, entonces, en este momento, ¿está funcionando quién? El área bajo la curva negativa, entra el área bajo la curva negativa, acciona, ejecuta una acción con esta resistencia, generándose una corriente, si el circuito está cerrado, ¿sí? Si el circuito está cerrado, ya acá, está ingresando el sentido negativo, al diodo, estás entrando el sentido negativo al diodo, si se acuerdan, a no era positivo, el cátodo es negativo, o sea que lo permite dejar entrar, el cátodo es negativo, venga, le colocamos acá el negativo, que no está, el menos, no es al revés, sí, el cátodo es negativo, el anodo es el positivo, sí, sí señor, sí, el anodo es el positivo, ¿vale? Así es, entonces, por acá, ¿listo? Entonces, como este, deja permitir entrar señales negativas, ¿sí? si lo trabajáramos así, no con el pauta, entonces, si lo trabajamos así, viene el área bajo la curva negativa, que son voltajes todos negativos, menos 120 voltios, menos 4 voltios, menos 0,001 voltio negativo, y como está permitiendo, acá el diodo dice, sí, pueden entrar, voltajes negativos, entra, el diodo se switchea, a estado on, y se cierra el circuito, lo que genera, una señal de salida, ¿en quién? En toda esa resistencia, que está funcionando, es como, como una impedancia más, ¿sí? Cuando una resistencia, trabaja ante circuitos de señales, alternas en el tiempo, es como si fuera una impedancia, o una resistencia, alguna vez los expliqué, trabaja aquí esta región, del área bajo la curva negativa, el diodo se cierra, este switch, funciona como cerrado, y permite el ingreso, de esta área bajo la curva negativa, entonces, o pueden trabajarlo, si quieren así, con pausa, y si es pausa, funcionaría como una fuente, de voltaje continua, ¿sí? Pero el área bajo la curva positiva, la flecha, no la va a dejar permitir, el área bajo la curva, negativa, si la va a dejar permitir, ¿eso qué significa? Que cuando mida con mi, mi osciloscopio aquí, coloque mi sonda, y cuando coloque mi sonda aquí, ¿qué me va a permitir? Me va a permitir que, el área bajo la curva positiva, esto, se abra el switcher, o sea que acá, no va a permitir nada, en esta parte, no va a permitir nada, en la señal de salida, en este punto aquí, cuando mida el voltaje, pero, el área bajo la curva, negativa, si la va a permitir, si la va a permitir, y, ¿qué va a pasar? El diodo, cumple su segundo objetivo, que no es solo ser switcher, ¿sí? Sino como rectificar la onda, entonces, nos permite que la onda, ¿se qué? Se rectifique a un estado positivo, a un estado positivo, ¿bien? ¿Sentido? ¿Con qué sentido? Con el sentido de, con el sentido, miren la flechita, cómo está, ¿sí? Con este sentido, me va a permitir, la generación, aquí en el voltaje, me va a permitir que el voltaje, ¿sí? Se presente, pero, se presente, ¿pero qué? La gráfica sería inversa, no sería la parte de arriba, sino hacia la parte de abajo. O sea, esta área, esta área, no la va a dejar permitir, esta no la va a dejar permitir salir, pero, esta área, sí señor, esta área, sí la va a dejar permitir, pero la invierte, la invierte, ¿sí? Si esta, si esta gráfica la comparamos, si esta gráfica la comparamos con el primero que hicimos, el primer diseño que hicimos, que cuál era, con este primer diseño, si ven, y esto debería estar, esto debería quedar igual, totalmente igual, si ven que acá, hay un desfase, o sea, esta, esta suba, suba, esperen, tenen un momentico acá, voy acá a, dejar esto un poquito acá, y voy a hacer una línea, de tiempo cero, toda esta línea que voy a hacer, es el tiempo cero, esto es, digamos que esto es cero, todo esto es el, no es el tiempo, sino, bueno, que sea el voltaje o corriente cero, ¿listo? Entonces, esta, esta estaba trabajándose aquí, esta se estaba trabajando acá, ¿cierto? Acá, espera, ahí ingresa, acá, ahí se estaba trabajando, esta, permite los ciclos positivos, que se generen, los negativos, se abren, los negativos se abren, ahí se switchea, acá se switchea, se switchea, pero aquí, acá que permite, permite que, los ciclos positivos, no pasen, los ciclos positivos, no pasen, pero los ciclos negativos, si de los deja, si los deja pasar, y lo rectifica, y lo rectifica, entonces, ese podría ser como nuestro primer rectificador, de una onda negativa, a una onda positiva, el rectificador más sencillo que podríamos encontrar, es el más sencillo, ¿listo? miren ahí las dos, miren este circuito, frente a este circuito, en este circuito, este funcionaba con un switcher, y este funciona como un switcher, pero que este tiene una ventaja, que acá, este rectifica la onda, y la, y la gira, la gira en el sentido, y, la vuelve positiva, bien, ¿qué dudas tenemos hasta ahí? ¿qué dudas van ahí? Entonces, la corriente alterna, sería como, trabajar a la continua, en la continua, si teníamos que tener mucho cuidado, con la polaridad, ¿cierto? Cuando tienes corriente continua, tenemos que tener muy pendiente, la polaridad, más en esta, como maneja las dos ondas, pues, se presta, ya cambia la gráfica, pero si nos da el flujo, o sea, tienes que tener en cuenta, es el diodo, el posicionamiento del diodo, ¿sí? Tienes que tener en cuenta, el posicionamiento del diodo, ahorita vamos a hacer un ejemplo, ya no con esta fuente, de energía, que es alterna en el tiempo, sino vamos a hacerlo, con una fuente de energía, continua en el tiempo, ¿vale? Pero, si, como dices, tienes, eso hay que tener cuidado, si el diodo, si el diodo está aquí, o si el diodo está aquí, van a generar, dos circuitos, van a generar comportamientos, de acción, de repercusión, en la resistencia, distintos, bueno, si estuviera así, en vez de estar así, en vez de estar así, ¿cierto? Entonces, si estuviera así, en el caso que me estás planteando, quito esta, quito esta, y trabajo es este, ¿cierto? Este que estoy colocando, este. Observa, que este que estoy, que tú estás planteando así, este sentido, es como si fuera este mismo sentido, mira que la flecha va de donde a donde, va desde aquí, hasta acá, mira que este sentido, la flecha donde arranca, la flecha, la flecha aquí, arranca acá, arranca ahí, ¿cierto? La flecha arranca acá, y termina donde, y la flecha aquí, en este sentido, la flecha termina acá, ¿sí o no? y termina acá, no sería lo mismo, como el caso que tú me estás trayendo, alusión, va a presentar unos comportamientos, muy parecidos, a este, ¿sí? Porque acá, donde arranca la flecha, la flecha arranca, aquí en este sentido, o sea que yo acá, este lo puedo hacer como, con color rojo, y termina donde la flecha, y la flecha termina por aquí, ¿cierto? Y la flecha termina por aquí, o sea que si ves, estos dos circuitos, estos dos circuitos, con ese que acabaste de plantear tú, tienen un comportamiento, igual, esos dos tienen un comportamiento igual, porque la flecha está en su mismo sentido, ¿no? ¿Sí? Al hacer el análisis, de este circuito que tú planteas, Pierre, el caso es el mismo, que si la flecha estuviera acá, porque miren que el sentido viene mismo, el sentido viene el mismo, miren el sentido, el rojito, viene acá, acá viene rojo, acá, ahí viene rojo, y aquí, ¿dónde viene rojo? Acá, miren que el sentido es mismo, la dirección es la misma, ¿sí? La dirección es la misma, o sea, que el comportamiento va a ser el mismo, el comportamiento de ese diodo va a ser el mismo, ¿sí? ¿Qué es lo que sí cambia? Lo que cambia es una cosa, es que el diodo, ¿sí? está haciendo una ejecución, después de la resistencia, si era un interrumpo, eso iba a decir yo, pero, cuéntame, entonces, ¿qué pasa? ¿qué pasa con el elemento? ¿dónde quedaría mejor el elemento protegido? ¿antes o después? Aunque el comportamiento de la onda es lo mismo, ¿dónde se puede proteger más el diodo? ¿más la resistencia? ¿dónde hay que proteger a la resistencia? ¿puede ser un motor? ¿puede ser un televisor? ¿dónde se protege mejor? ¿dónde hay mejor protección? Que, acá, el único comportamiento distinto, de estos dos, no de las ondas como se generan, es el de la protección, ¿sí? Que la protección acá se va a generar aquí, antes de la resistencia, y un diodo tiene un tercer objetivo, que es proteger a los elementos, un diodo le puede servir como una etapa de protección, ¿sí? Entonces, aquí, el diodo puede proteger, cerrar o no al circuito, acá, el diodo después de ejecutar la acción en la resistencia, ¿sí? Después de ejecutarlo, eso significa que puede, que se puede por alguna eventualidad, ¿sí? Que el interruptor falle, puede cometer, una, mal funcionamiento, en nuestro elemento resistivo, por eso, yo diría que, que es como mejor, que ustedes, trabajen, si van a trabajar, un diodo, como un circuito de protección, que lo trabajen antes, del elemento, que quieren proteger, a trabajarlo después, aunque tengan las mismas características, en la gráfica, funcionales, ¿sí? Que presenten la misma función, y salida, en un eje, en un plano cartesiano, pero sería mejor, trabajar el diodo antes, para que, presente una mejor característica, de protección, ¿bien? Sería la única diferencia, sería como, ¿no? Yo creo que, porque, por ejemplo, el diodo rectifica la onda, y solamente, deja pasar la que le estemos permitiendo, mientras que, si el diodo está después, la onda completa, pasar por la resistencia. Sí, señor, sí, señor, pasaría completa, en la resistencia, ¿sí? Y, pues, bueno, el primer objetivo del diodo, es que, ser un interruptor, ¿cierto? Entonces, si viene una, una, una parte negativa acá, no la va a dejar pasar, ¿sí? Pero, ante alguna eventualidad, que se presentara, y la dejara pasar, ¿sí? ¿Qué va a sufrir primero? Va a sufrir, ¿qué elemento es el primero, que va a sufrir la acción? El primero que sufre la acción, ¿quién es? Es la resistencia, porque es un circuito, en serie. Si es un circuito en serio, que el primer elemento, que está accionado, por, por esa señal de entrada, es la resistencia, y no es el diodo. Yo quiero, que a un circuito de protección, lo primero que se rompa, ¿qué es? Pues, mi elemento de protección, antes de la resistencia. ¿Qué tal que esta resistencia, sea un motor, de tres millones de pesos? Yo no quiero tener, ningún chance, ¿sí? Para que el motor, vaya a tener algún elemento, alguna probabilidad de año, por eso el diodo, lo colocamos primero. Sí, es cierto, el diodo es un switcher, que abre y cierra, ¿sí? Abre ante sentidos positivos, si entran primero, pero no, cierra ante circuitos positivos, señales positivas, si entran por su anodo, y se abre, ante señales negativas, si esa señal entra, por el anodo, del diodo, ¿sí? Pero ante alguna eventualidad, que no esté planificada, para mí, más importante, es que en el diodo, un elemento, que te puede valer, mil, dos mil pesos, un diodo muy caro, unos setenta mil pesos, cien mil pesos, pues se vaya a ese diodo, a más un motor, de dos millones de pesos. Entonces, entraría como el tercer objetivo, el diodo, que es también proteger, que te puede proteger, un circuito. Entonces yo, yo lo trabajaría, no aquí en esta posición, sino aunque cumpla, en las gráficas, lo mismo, si no lo trabajaría aquí, bien, lo trabajaría aquí, y, con ese, con esa, ejemplo, que acabo de colocar, Pierre, entonces, podemos hacer unas deducciones, de los objetivos, del diodo, primer deducción, es que, la primera, es que sea, un interruptor, un momento, que esto está saliendo, setenta y dos, amplimos esto, para que se vea, entonces, los objetivos, cuáles son, los objetivos, es primero, que sea, que un interruptor, segundo, que sea, como un rectificador, y tercero, que sirva, como protección, trae unos dios especiales, que son unos dios, céneres, sí, que nos sirven, para ser más, más conmutables, y proteger mejor, los circuitos, pero, entonces, estos son como, básicamente, los objetivos, de este señor, del interruptor, ¿de quién? del diodo, bien, de nuestro diodo, hay algo cerrado, tiene que, ¿qué? Tiene que, estar, entrando, el voltaje, o la corriente, la energía, debe estar entrando, por el sentido, por el ánodo, debe estar entrando, esa fuente de energía, su sentido positivo, y ahí sí lo permite, permite accionar, pero, si esa fuente de energía, está entrando, con un, con una, carga negativa, al ánodo, no va a permitir, no va a permitir, la ejecución, en el circuito, o sea, que va a ser, como un cable, abierto, va a estar, como un cable abierto, si abrir el cable, ¿listo? va a estar abierto, el cable, entonces, si entra, en el sentido positivo, si entra esto, por acá, es un cable, abierto, es un cable cerrado, un cable cerrado, si entra, por aquí, a esta parte, del ánodo, es un cable, abierto, ¿vale? es un cable abierto, bien, entonces, para que esto, se simplifique, mucho más, para que se simplifique, mucho más, vamos a ver, que hay, que hay, que hay una señal, que tiene un área, bajo la curva positiva, y negativa, un área, bajo la curva positiva, si al diodo, en el ánodo, entra la región, positiva, es un cable, un cablecito, cerrado, que tiene continuidad, pero si entra, en el ánodo, el área, bajo la curva negativa, ese interruptor, se abre, y queda como, un cable abierto, ¿sí? entonces, un interruptor, ¿qué es? un interruptor, es, es, es que, un interruptor, es, un cable, que puede tener, puede estar cerrado, un cable, que puede estar, abierto, ¿listo? así, va a funcionar, el diodo, que el diodo, tiene un peaje, que hay que pagarle, unas cervezas, sí, pero, después, pasar su señal, quitándole, las cervezas respectivas, que tienen que pegarle, al diodo, o no la pueden dejar pasar, solo, depende de quién, del área, bajo la curva, para que esto funcione así, tiene que ser, que en el ánodo, entra, el área, bajo la curva positiva, y para que sea, un cable, abierto, debe ser que, entre en el ánodo, la área, bajo la curva negativa, bien, disculpe, pero cuando tú tienes un cable abierto, quiere decir que no hay paso de corriente, ¿cierto? Si, cuando tú tienes un cable abierto, en un circuito, o sea, cuando tienes un cable abierto, en un circuito, no, no va a estar, no va a haber, no va a haber una acción, en la resistencia, si no hay una acción, en la resistencia, en el circuito, pues no puede haber, corriente, no puede haber corriente, ¿sí? no puede haber corriente, si tú tienes un cable, cerrado, pues puedes permitir ejecutar una acción en tu circuito resistivo y ahí sí y ahí sí que, y ahí sí ya pues puede haber una corriente para que este circuito funcione indistintamente si hay un diodo o no, pues tiene que el circuito estar cerrado, cierto indistintamente de que esto esté o no esté, y con la teoría que se está dando para que esto funcione así de esta manera puede funcionar ¿eso puede funcionar ahí? ¿así puede funcionar ese circuito? sin pensar en el diodo, solo un circuito resistivo ¿puede funcionar? ¿qué tengo que hacer? tengo que cerrarlo, y ahí sí funciona, así sí funciona ¿listo? entonces el interruptor ¿qué hace? o ser un cable que cierra el circuito o o abrirlo ¿sí? eso es lo que hace el diodo es uno de sus objetivos es uno de sus objetivos ¿sí? porque es un interruptor ayuda a rectificar y ayuda a proteger bien ayuda a rectificar interrumpir conmutar o proteger ¿bien? entonces de esta forma ya este se estudió ¿cierto? ya se estudió ¿qué hora es? entonces como este ya se estudió yo puedo hacer una cosa y me van a explicar cuál va a ser mi onda de salida ¿por qué no me está saliendo el escritorio en este en esta parte personalizado? no, esto no es no me está saliendo el escritorio en la pantalla de arriba extender en pantallas y el escritorio ¿yo por qué no salió arriba? bueno bien, entonces en mi reloj son las 9.26 tenemos un minutico más ¿vale? en su fase de análisis que es importante analicemos no importa las equivocaciones son muy valiosas es más importante equivocarse que 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 tener éxito es más importante la equivocación ¿qué es lo que planteamos? ¿si? ¿cuál va a ser nuestro diseño? ¿nuestro análisis? ¿cómo va a a presentarse esto? ¿qué pretenden que ustedes plantean ahí? ¿qué plantearíamos ahí? ¿qué plantearíamos ahí? y yo creo que ya voy a empezar ¿vale? ¿puedo empezar ya? ¿puedo empezar a trabajar ya? ¿sí señor? ¿listo? bueno entonces voy a empezar a trabajar lo primero que copié fue las dos áreas bajo la curva la positiva y la negativa ¿vale? entonces lo primero que voy a hacer aquí es coger el área bajo la curva negativa la negra ¿sí? la copio por acá y a esta la voy a invertir en el sentido Y la voy a girar en el sentido Y listo y aquí borro esta ¿qué es lo que este funcionamiento bien antes de esto voy a quitar esta bien la voy a limpiar bien ya y ahora sí no todavía no está bien limpio quiero que esto quede bien limpio acá sin nada perfecto ahí y ahora sí entonces hice esto hice esto esto creo que hay una área que es más alta que la otra ¿sí? si acá hay una área que es más alta que la otra entonces no me sirvió esto no son iguales esas dos las dos deben ser iguales las dos deben ser iguales ¿sí? ahora sí las dos áreas bajo la curva son iguales ahora sí las dos son iguales pero esta era negra que se rectificó ¿sí? entonces este circuito lo que va a hacer es esto exactamente esto ¿sí? va a trabajar la roja siempre la va a permitir la rojita siempre la va a permitir todas las veces que habíamos planteado en este circuito de arriba todas estas veces van a estar presentes todas estas veces ¿sí? la roja pero la negra de acuerdo a este ciclo de arriba este circuito de arriba también se debía permitir ciertas veces acá se permitía ¿quién? en este circuito de arriba se permitieran las rojas esta roja se permitía la roja se permitía ¿dónde? ¿qué pasó? momento acá se permitía la roja ¿dónde? ¿qué pasó? no está cerrado ese circuito ese circulante ¡ay! ¿qué pasa? chun 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 no bueno no puede colocarlo esto rojo esto de color rojo no lo puede colocar esta es la roja esta es la roja esta es la roja esta es la negra que la negra es como que también está abierta si también está abierta ahí está la negrita no bueno esta era la negra esta era la negra esta era la negra esta era la roja la roja la roja en el circuito cuando están mezclados los dos diodos ¿sí? pues el rojo se va a permitir todo el ciclo rojo se va a permitir todo el ciclo rojo pero también el circuito el ciclo negro ¿sí? porque los dos diodos están funcionando ¿sí? entonces va a permitir los ciclos rojos que funcionen cada cierto tiempo y los negros ¿qué va a hacer? los va a rectificar ¿sí? entonces este es una que un ciclo negativo pero rectificado o girado en el sentido de ¿vale? ¿listo? y esta es la explicación de este funcionamiento de estos dos diodos ¿bien? ahí entendimos o no o quedamos perdidos si entendimos el de arriba los de arriba que se explicaron creo que este sería fácil ya de explicar porque es la suma de los dos dibujar la onda completa pero como el ciclo está rectificado se montan ambos encima y se corrigen con cada color para identificar que es positivo si señor si señor porque acá acá bueno acá yo le hice una embarrada y es que mi onda está abierta ¿sí? entonces acá arriba el que permite es el ciclo positivo si no lo rectifica ese lo deja solo pasar el ciclo positivo siempre le deja pasar ¿cierto? acá en este circuito donde el diodo está arriba donde el diodo está arriba ahora donde el diodo está abajo cuando el diodo está abajo cuando el diodo está abajo aquí el que permite pasar es el ciclo el área bajo la curva negativa ¿cierto? esta esta girada en un sentido ¿qué? que se gira en un sentido Y se rectifica en un sentido Y ¿sí? se rectifica en un sentido Y entonces aquí en este circuito yo la giro en el sentido Y y esta es la que me deja permitir acá pasar completa porque creo que ahí la estoy cogiendo mal hay una área que no se está cogiendo bien que es esta está partiéndose la onda acá luego acá la giro la rectifica y acá si se está rectificando completica la onda bien listo esta y acá la rectifica trin acá la rectifica acá la rectifica bien pues el otro lo que va a hacer que es permitir el funcionamiento de uno y el otro entonces va a permitir el funcionamiento del rojo y el negro entonces va a permitir el funcionamiento del rojo y el negro de cual de este rojo este lo va a permitir este diodo va a permitir este este y este o sea que aquí este diodo va a ser lo mismo que de arriba el primer ejemplo este este y este y en este segundo circuito este va a permitir este 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 o sea que este permitiría este este y este si entendimos y si no entendimos hablemos porque después voy a mezclar son más dios no pero la verdad no no entendimos listo bien entonces hay tres circuitos tenemos tres circuitos los tres circuitos uno era cuando el diodo estaba arriba cierto acá este diodo está arriba en el primer circuito en este circuito está primero arriba después está abajo cierto y entonces lo primero que expliqué es que pasa cuando el diodo está arriba cuando el diodo está arriba permite que el ánodo como entra a una región un área bajo la curva positiva la permite que entre que ingrese que funcione el diodo se convierte en su primer objetivo que es un interruptor fácil es un es una es un es un cable un cable que dice pase el área bajo la curva positiva si viene un área bajo la curva negativa que hace el diodo acá acá hace esto se abre se abre el circuito se abre el circuito pero si viene un área bajo la curva positiva lo permite ingresar si viene un área bajo la curva negativa el circuito que el diodo se switchea se abre queda en un estado y queda como si el cable estuviera roto fracturado si si el área bajo la curva es positiva y entra por el ánodo y entra por el ánodo el positivo por el positivo de nuestro diodo si entra por el ánodo por el positivo de nuestro diodo si el área bajo la curva es positiva y entra por nuestro ánodo si señor es un cable cerrado Es un cable cerrado. Pero si el área bajo la curva es negativa y entra por nuestro ánodo, se abre, se abre el circuito y es como que si fuera un cable fracturado. Bien. Ahí entendemos esa parte. Hasta ahí vamos bien o no, Pierre. Hasta esta parte. Hasta esta parte vamos bien. Esta parte. Listo. Esta parte. Ahora el segundo circuito que se planteó hoy fue cuál? Que el diodo no estuviera arriba, sino abajo. Con un sentido inverso. Si ustedes unen estos dos diodos en ese sentido, se van a estrellar. Miren que las dos flechas se van a estrellar ahí. Si yo tengo esas dos flechas y uno de esos dos diodos se van a estrellar. Si o no? Miren. Entonces, este diodo en el circuito de arriba va de izquierda a derecha. Y el de abajo va de izquierda a derecha. ¿Cierto? Partiendo del positivo. De la fuente de voltaje. Partiendo del positivo. Ahora este, partiendo del negativo, va de izquierda a derecha. O sea que se va a estrellar con el de arriba. Se van a estrellar esas dos flechas. Esas dos flechas se van a estrellar. ¿Si o no? Este es el sentido en que se está poniendo este segundo diodo. El segundo diodo está poniéndose de negativo a positivo de la fuente de voltaje. Eso tiene unas características. La primera característica es que el área bajo, la curva positiva, cuando arranca este señor por aquí. Este señor por aquí está arrancando la fuente de voltaje, está entregando una energía. Está accionándose en la resistencia. Si el circuito está cerrado y llega al diodo. Pero el diodo lo está cogiendo ahí en ese momento. ¿Cómo? Al cátodo le está entregando, entrando la señal con área bajo de la curva positiva. O sea que al cátodo dicen, no señor, acá no puede entrar. Porque el área bajo la curva positiva solo debe entrar por el ánodo. Pero acá está entrando, es un área bajo la curva positiva por el cátodo. No puede entrar por ahí. Debería entrar por acá. Pero acá está entrando por aquí. No puede entrar por ahí. Debe estar entrando por aquí. Como no entra por aquí. Como está entrando por el cátodo. Un área bajo la curva positiva. El diodo, ¿cómo va a funcionar? El diodo va a funcionar de esta siguiente forma. Va a ser un switcher abierto. Esta parte se va a abrir. ¿Cómo se abre esta parte? No va a funcionar. No va a entregarse ahí nada. Ahí no va a haber voltaje. Ahí no va a haber voltaje, voltaje cero. No va a haber nada. Porque esto está abierto. No va a haber nada. ¿Listo? Ahí eso va a estar abierto. Ahora, si viene el área bajo la curva negativa. Viene por aquí el área bajo la curva negativa. Al entrar al cátodo, ese sí lo permite entrar porque está entrando una región negativa. Ese sí lo permite entrar. Ahí entra. O sea, que el switcher va a funcionar como ¿qué? Va a funcionar como ¿qué? Ese switcher va a funcionar como... Queda como... Queda como... ¿Cómo qué? Como un alambrito. Queda como un alambre. ¿Vale? Ahí queda como un alambre. Entonces, queda como un alambre. Va a permitir que el ingreso de esa señal que accione en la resistencia y genere una corriente. Ahí va a estar así, cerrado. Bien, va a estar cerrado. ¿Va a estar cerrado? Bien, bueno. Va a estar cerrado. Sí. Solo sí. Si en el cátodo entra el área bajo la curva negativa. Entonces, va a permitir una acción. Y entra el segundo objetivo del diodo que es como rectificar la señal. No que esté en un sentido. No que se muestre negativa, sino que se invierta esto en el sentido ¿qué? Se invierta en el sentido... Ahí. Así. Ahí va a rectificar la señal y va a quedar como esta. Va a quedar así. Bien. Philip, ahí... Jean-Pierre, discúlpame. Pierre, Pierre. Ahí en ese momento, ¿esto sí se entiende? Esta parte, este circuito, ¿sí se entiende? Este. ¿Este se entiende? Cuando... Cuando es negativo, deja el... El pase al negativo. O sea, cuando está... Si el área bajo la curva de la señal es negativa, puede ingresar, si ingresa ¿por quién? Por el cátodo. Sí, sí se puede servir. Funciona si ingresa por el cátodo. Si el área bajo la curva es negativa, ingresa por el ánodo, no. No lo permite. Pero si el área bajo la curva es negativa, ingresa por el cátodo, por la flecha, sí. Sí lo permite, ¿cierto? ¿Listo? Si el área bajo la curva es positiva, ingresa por el ánodo, sí lo permite. Si el área bajo la curva es positiva, ingresa por el cátodo, no. No lo permite. Por eso el ánodo, desde un inicio yo lo trabajé y le dije que el ánodo por acá apareciera con un positivo. El cátodo apareciera con un negativo. Y les dije tan solo aprendanse en que la flechita es ánodo positivo. La flechita es ánodo positivo, como el triángulo. Les dije aprendanse los triángulos. Vamos a aprendernos los triángulos. Donde hay un triángulo, acá el triángulo. Los tres triángulos de las distintas cosas, el triángulo de potencia, el triángulo del batiaje, el triángulo de la frecuencia. Y el triángulo, ¿qué significa? Significa el diodo, el sentido del diodo. Que ahí debe entrar un positivo. Ahí debe entrar un positivo. Acá está nuestro triángulo. Si observan, esto es un triángulo. La flecha es un triángulo. Esto es un triángulo. Así que en la entrada del triángulo debe estar un positivo y debe ser ánodo. ¿Bien? Y eso sí permite que las áreas bajo la curva positiva entren por el ánodo. Y las áreas bajo la curva negativa entren por el cátodo. ¿Bien? Ahí entendimos esa parte, Filipe. Hasta ahí, ¿cómo vamos? Sí, bien, pero... Bueno, entonces, si yo mezclo estos dos circuitos, si yo este primer circuito lo mezclo con este... ¿Qué voy a obtener? Si yo mezclo esos dos circuitos, ¿qué voy a obtener? Y hay que tener esto claro. Porque después... Voy a hacer dos circuitos de estos. Voy a hacer dos circuitos de estos. Voy a coger con control C y control B. Voy a mezclar dos circuitos de estos. Voy a mezclar dos circuitos por ahí de estos. ¿Sí? Si esto no está claro, la otra parte quedamos súper perdidos. ¿Bien? Si esto no está claro, la otra parte es súper perdida. Entonces, cuando yo tengo dos circuitos de estos, este circuito mezclado con este circuito, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Pues, como mezclo estos dos, estoy mezclando los dos, pues las gráficas también se van a mezclar. Miren que esta gráfica también la voy a mezclar. Estoy bajándola. Estoy mezclando las dos gráficas. ¿Vale? Ahí mezclé las gráficas porque los dos circuitos se mezclaron. ¿Sí? Los dos circuitos se mezclaron. Miren, yo creo que estoy diciendo. Estoy diciendo, este circuito voy a mezclar con este. ¿Sí? Lo voy a integrar a este. Como ese lo integré, pues esta gráfica también se mezclaría con este. ¿Bien? ¿Listo? Ahí como vamos, como vamos. ¿Quién anda perdido? ¿Quién anda perdido? Otra explicación. Y cambiamos la pintología. ¿Quién está perdido? ¿Quién está perdido? Escucho. Usted nos dice que los diodos son para protección. Un diodo lo pone en la parte superior en la gráfica y otro en la parte inferior. Pero también estaría bien expresado colocar ambos diodos, uno enseguida del otro, enfrentándose. Enfrentándose en uno que acepte la energía positiva y el otro, la negativa y el otro, la resistencia. Para regular ambas polaridades de energía. Espera, haré algo el circuito que me estás diciendo. El circuito que tú planteas sería algo así. A ver, sería este circuito. Con los diodos en la parte superior. Sí, ya. Este lo volteo. Este lo giro. Así, ¿cierto? Entonces tú estás planteando este circuito. Bueno, déjame un momento la pienso. Exacto. ¿Esto se te va a ir a la zona o no? A ver, ¿qué así que haría esa vaina? Tú estás diciendo este circuito. No sería básicamente como el último. Exacto. Sino que ya cambiamos la posición en el diodo. No va a estar después de la resistencia, sino que va a estar antes para regular la onda en positivo y negativo. ¿Por qué decir? Bueno, a ver. Bueno, entonces la gráfica va a ser la misma. La gráfica sí va a ser la misma. La gráfica sería la misma. Sí, la gráfica sí va a ser la misma. Sí. Pero entonces en el análisis de funcionamiento del elemento. Eso. ¿Qué va a pasar ahí? A ver. ¿Qué va a quemar? De nuevo, un momento yo pienso a ver qué pasaría ahí. Pues ahí sería que el diodo 1 sí está conduciendo, pero el diodo 2 no entraría a conducir, pues dependiendo si... O sí, pues es cierto que el diodo 2 no estaría corrigiendo, solamente dejaría pasar la positiva. Y al estar el otro diodo ya no habría nada porque no permitiría pasar porque solamente está pasando nada. ¿Cierto? Lo cierra. Lo cierra. Lo abre, porque si se abre... Lo más difícil, lo que sería más fácil es que sepamos como la manera en la que está el diodo, si está conduciendo o no conduciendo y ya ahí uno sabiendo el comportamiento del diodo ya lo entiende más fácil. Por ejemplo, ahí sería, en el primero sí pasa, sí conduce, y aquí sería abierto el sistema, aquí sería un circuito abierto, entonces al final no se va a mostrar nada, creería yo, no sé. O sea, acá tienes la señal, ¿cierto? Entra la señal positiva, ¿cierto? Alejandra, ¿cierto? Tú eres... Alejandra, ¿sí? Laura. Laura. Bien, entonces acá llega el área bajo la curva positiva, digamos que llega el área bajo la curva positiva, ¿cierto? Control C, Control V. Llega el área bajo la curva positiva, acá este lo permite, este lo permite, y sigue, el switcher se cierra. Y acá llega acá en este momento, ¿y ahí qué va a pasar? Acá, o sea, acá sí se permitió, acá se permitió, pero aquí se va a permitir... No. No, sería un circuito abierto ahí. Como que ahí el switcher se va a abrir, ¿sí? El switcher se va a abrir, o sea que no va a haber gráfica, ahí no va a haber gráfica. Disculpe, no sería lo mismo entonces con la otra gráfica cuando se descolocan los dos dios así, así sean en parte, uno arriba y el otro abajo, igualmente el primer dios no estaría permitiendo solamente un flujo de una determinada corriente, en este caso positiva. En este caso, ya vimos que es así, pero luego en el otro sí, donde ya están los dos dios, igualmente en la parte superior no estaría permitiendo solamente el flujo de energía positiva, y entonces en el negativo se estrellaría y no encontraríamos nada. No te entiendo en cuál circuito me estás diciendo, en este circuito. En ese. Sería como la misma conclusión al otro, porque los dios están invertidos y uno está permitiendo un flujo de corriente. No, a ver, hagamos el análisis uno por uno, uno por uno, ¿listo? Y ya volvemos a ese con el que tú me dices, cuando ese llega acá e entra, este aquí lo permite, pero aquí, este lo abre, ¿cierto? Este lo abre, ahora acá. Y acá sería lo mismo, diría yo, no sé. A ver, aquí. Ahí es solamente una onda. Permítelo, entra, lo permite, ¿cierto? Lo permite. Pero cuando llega el otro. Acá lo permite, acá, ¿cierto? En este momento llega acá. Acá está por el área del ánodo positivo, acá lo está cogiendo, pero es que acá hay una cosa que pasa. Mira que todo el área bajo la curva, ¿sí? Ya está siendo afectada por la resistencia. El área bajo la curva, la señal de voltaje, está siendo afectada por la resistencia. La resistencia se está chupando ese voltaje. Está chupándose el voltaje de la resistencia. De tal forma que acá el voltaje ya no llega. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la resistencia está siendo accionada por esta área. Está siendo accionada. Por este, acá permite, porque acá ya el área bajo la curva no va a llegar toda esa región roja, sino que va a llegar un cero, porque ese voltaje está accionándose en la resistencia. Como se está accionando en la resistencia, acá ya va a llegar es un cero, y ese se va a permitir entrar. ¿Sí me hago entender acá? Ah, sí señor. Porque entró, ¿quién entró? Entró la señal positiva en el ánodo. Se permite entrar, entró, ta, 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 está ingresando. Ingresa. Se acciona en la resistencia, y al accionarse en la resistencia, ¿sí? Ya ahí hay una corriente, ¿sí? Pero el voltaje ya está accionado en la resistencia, está tomando una acción, que está generando una corriente, ¿sí? Entonces el voltaje ya llega hasta acá, ¿qué? Accionado en la resistencia, el voltaje que ya llega es cero, para cerrarse en el circuito. ¿Sí me hice entender? Sí señor. Está entrando acá, este lo permite, el circuito se cierra, y esa área bajo la curva positiva, acá se acciona. Al accionarse la resistencia, se chupa, ¿qué? Se chupa ese voltaje y convierte eso en una corriente, ¿sí? Y al convertirla en una corriente, acá, esto ya queda en ceros, en el voltaje, ¿vale? ¿Qué se genera una corriente? Esa pregunta fue dura. Bueno, ¿dice entendió esa parte? Pero... Pero... Cuando llega la resistencia y se vuelve excorriente, ¿por qué ocurre el cambio? Porque absorbe la energía, pero entonces ahí, ¿cómo es eso? Acuérdate, la ley de Ohm. Ajá. El voltaje es igual a quién? El voltaje es igual a la corriente o la resistencia, ¿cierto? Entonces el voltaje está entrando a una función, esto es una función matemática. Esto es una función matemática que nos dice que si hay una resistencia, Se viene una resistencia y está siendo afectada por el voltaje, está siendo afectada por el voltaje, un voltaje, siendo afectado por un... Una resistencia, siendo afectada por un voltaje a producir una corriente, va a producir una corriente. Entonces acá el voltaje llega, está siendo afectada por una resistencia y produce una corriente. Sí, sí compañero Uy sí señor, muchísimas gracias La pregunta Estuvo buena En serio, si es todo bien eso No, si parece como bien El voltaje es igual A ir, ¿cierto? Entonces, como el voltaje Solo el voltaje no te va a Producir una corriente nunca El voltaje no va a hacer nada El voltaje no va a hacer nada, usted tiene una Tiene una ranura Ahí donde conecta su computador Tiene un huequito de neutro Y un huequito de fase Que genera una diferencia de potencial Pero ese voltaje Nunca va a hacer nada si no está Accionado en una resistencia Cuando se ejecuta Una acción en una resistencia El voltaje Se va a producir Cuando hay una ejecución Del voltaje con la resistencia Se produce una Corriente Esa diferencia de potencial Que está ejecutándose en la resistencia Nos va a producir Una corriente ¿Sí? Una corriente Que en un circuito Alterno No es resistencia Sino es Impedancia Z No va a ser R Sino va a ser Z Pero Es como si fuera lo mismo En energía continua En el tiempo O energía alterna En el tiempo Es Z Bien Entonces El voltaje Siendo Funcionando ¿Sí? Entrando a una cajita Una cajita Que puede llamarse Resistencia o impedencia Genera una corriente Ahí se está generando Una corriente Bien Entonces Toca como que tener en cuenta Que es lo primero que Llega a ejecutarse ¿En quién? El voltaje ¿Sí? Está permitiendo Su ingreso El voltaje Está permitiendo Su ingreso El diodo Está permitiendo El ingreso Del voltaje Porque está entrando Por la región Del ánodo Por la región positiva Entra el voltaje ¿A quién? A esa impedancia O a esa resistencia Que ejecuta una acción Ejecuta una acción ¿Qué es quién? Que es la corriente ¿Sí? Por eso Por eso Este diodo De abajo Ya No va a cumplir Su objetivo De Intermitencia Porque el voltaje Ya cumplió Una acción En la resistencia Que generó Una corriente Por eso Este Este señor Switcher Este switcher No Genera El switcheo Y queda como En cable abierto ¿Sí? No queda en cable abierto Bien Ahora veámoslo Del otro lado Veámoslo Desde el otro lado La región Negativa ¿Vale? Veámoslo Desde el otro lado Bien Todo en la región Negativa Bueno O en este caso Este caso Cuando tú Estrellas los dos ¿Sí? Entonces cuando Estrellas los dos El que propusiste Acá viene primero La región positiva Entra Lo permite Pero aquí Este Se frena Este no lo frena Y no lo deja Entrar acá Entonces Vamos a hacer una cosa Ese circuito Tan pronto Hagamos la fuente De voltaje Lo vamos a hacer Este circuito Que usted Está planteando Lo vamos a hacer A ver Que se presenta En el osciloscopio El osciloscopio Que señal Nos va a sacar ¿Cuál es mi planteamiento Teórico? Mi planteamiento Teórico Es que aquí La señal de salida Va a ser Cero No se va a mostrar nada No se va a mostrar nada ¿Sí? Entonces eso Lo vamos a hacer Una simulación Y después mostrarlo A ver qué pasa ¿Sí? En la vida real ¿Bien? Bien compañeros Ahora viene la parte negativa La región negativa ¿Les parece? Entonces en la región negativa La región negativa Como les trabajaba Era como si fuera una fuente Bueno en una Haciéndole un pausa Haciéndole un pausa Aquí es como si fuera Una fuente de voltaje Continuo Pero invertida ¿Cierto? Invertida Lo que les estaba trabajando Acá así Invertida Entonces Arranca de dónde? Del menos al más En esta sección Arranca del menos al más Arrancaría Por acá Arrancaría por acá Al arrancar por aquí ¿Sí? Esto ya se va a girar No va a estar así En este sentido Si no va a girarse Como giramos La fuente de voltaje Continua ¿Ven que acá se giró Esta fuente? Se giró O sea que la señal En este momento Tan pronto ingrese Por aquí A hacer este recorrido Va a estar ya Girada El área bajo La curva va a estar girada O sea que ya Va a estar entrando Como positiva Y este diodo Va a permitir el ingreso Se acciona una Bueno Se ejecuta una acción En la resistencia Generando una corriente Y por aquí Ya viene ese voltaje Aterrizado a cero Acá se aterriza a cero ¿Sí? ¿Por qué? Porque el diodo Está funcionando Como un rectificador Está funcionando Como un rectificador Aquí Aquí La fuente de voltaje Esta fuente de voltaje Es como si fuera Una fuente de voltaje Continua Porque le estamos Haciendo un pausa Al trabajarla en 120 En el máximo Entonces Está haciendo Es como si funcionara Así Como funcionara De esta forma Como si funcionara De esta forma ¿Vale? Acá Entonces la señal ¿Cómo va a salir? La señal ¿Cómo salir? También se va A girar Esta señal También se va a girar Del negativo Al positivo ¿Sí? O sea Que la señal Venía acá Así Venía así Y se va A rectificar Acá se va A rectificar ¿Sí? Para salir Del positivo Al negativo Al negativo